¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No vamos a hablar de que en enero le dan el raja de Guaidó. Nos veis vos, ¿quién te conoce, Guaidó? Afuera, Guaidó. No vamos a hablar de que la calle no invitó a Maduro, ¿se acuerdan? No invitó a Maduro a su asunción, pero ahora hacemos negocio, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, podés oprimir al pueblo, pero tenés petróleo. La decisión es clara. No vamos a hablar porque allá en el lejano 2019, que fue hace muchos años, la calle Pou pensaba esto, miren, va a llegar el tiempo en que Venezuela sea libre, antes morirá no sé qué, el venezolano, los efectos, los terribles, que los efectos terribles, no sé qué, no vuelvan atrás. Bueno, los efectos terribles no vuelven atrás, pero las relaciones con Venezuela sí. Como dice Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros. Claro que sí. No vamos a hablar, pero ¿saben qué me pone contexto? Y esto es en serio, que en la próxima campaña política, la crisis social venezolana no va a ser un insumo político. Y espero que ahora que somos amigos, esto no solo sirva para las relaciones comerciales, sino que también colaboremos para que el pueblo de Venezuela mejore su calidad de vida, que es lo único importante. A ver, no vamos a hablar del Codicen. Vamos a hablar del Codicen, sí. No vamos a hablar de que el Codicen sustituyó las referencias a los derechos humanos y eliminó la mención al terrorismo de Estado en el programa que aborda el pasado recién. Los hagan a la mente, ¿ya? Sí. No vamos a hablar, pero nos parece una cagada, honestamente. Tampoco vamos a hablar de que eliminaron libros de demás. Claro que sí, uno de los mejores historiadores del Uruguay, y metieron un libro de Sanguinetti. No vamos a hablar, pero es insólito que un libro que no es de material historiográfico se use como texto de referencia. Ya se quejaron los historiadores. Pero bueno, ¿qué sabrán ellos? No vamos a hablar, pero es como si le pidieran a Blatter o a Eugenio Figueredo que escriban un libro sobre lo honesta que es la FIFA. Y bueno, la van a cagar los tipos, bueno. Y no vamos a hablar de Augusto Gregori. ¿Saben quién es? Augusto Gregori fue director de inteligencia del Estado durante el gobierno de Mujica, que apuntó este lunes contra Álvaro Garcés, actual director de inteligencia, tras la filtración del plan de inteligencia estratégico del Estado. Y dijo esto. Garcés, como digo un poco en broma, dijo Gregori, cometió un error de carácter cósmico. O es un zapallo, o alguien le puso una cáscara de banana tremenda y el tipo la pisó con unos ímpetus terribles que dio una vuelta a carnero en el aire. Todo esto dijo Gregori. A ver, no vamos a hablar. Pero ya que estamos con las frutas y las verduras, cada vez que sale Garcés a aclarar algo queda como un nabo. Sí. Mientras tanto, para Estesiano y para Marcet, cagarnos durante años fue una papa. Y todavía se le filtran los planes desde adentro. Y eso fue la frutilla de la torta. Bienvenidos a la aldea. Y la tengo a ella, a la Copa del Mundo. La más deseada, estamos en modo mundial. El domingo arranca el mundial y se viene la fiebre mundialista. El monólogo este está todo dedicado al mundial. Sí, la fiebre mundialista nos ha tomado por completo. No terminamos de salir de la pandemia, que ya arrancamos con otra fiebre, la fiebre mundial. Qué masoquismo. Bueno, yo nunca entendí igual eso de la fiebre asociada a algo bueno, ¿no? La fiebre mundialista. Yo en realidad creo que se refiere a la que todos encajan esa para faltar al laburo. Claro, y mirá lo partido tranqui. Hola jefe, sí, no puedo, estoy con la fiebre mundialista. Es eso o decir, hola jefe, estoy con cagalera. Pero bueno, es mucho más digno la fiebre, así que vamos por un lado de la fiebre. El domingo arranca el mundial y el próximo jueves 24, Uruguay debuta contra Corea del Sur a las 10 de la mañana. Bien, anoten. Los otros dos partidos son el lunes 28 a las 4 de la tarde contra Portugal y el viernes 2 de diciembre contra Gana a las 12 del mediodía. Está difícil, che, ¿eh? Está difícil, está difícil. Los rivales no, no, no. Los horarios, los partidos, todo en pleno horario laboral y en el laburo. Bueno, cagamos, arrancamos ligando mal. Según una nota del observador, muchas empresas tuvieron eso en cuenta. ¿Saben? Sí, hay empresas buenas. Nosotros también lo tuvimos en cuenta porque nos coincide un día. Y prepararon cosas alusivas al mundial. Por ejemplo, Zona América, que es como Disneylandia, ¿vieron? Hay pavos reales sueltos. Es fantástico Zona América. Tienen casual Fridays, festejan Halloween. Bueno, van a meter una pantalla gigante. En L'Oreal, otra empresa, hay un concurso de diseño. Y miran los partidos todos juntos, no sé qué harán. En Nestlé, otra empresa grande, hay desayunos y almuerzos para ver a Uruguay. En Prosegur, la empresa de cosas, hay campeonatos futbolitos. Me encantó, campeonatos futbolitos. Y en el Parlamento, ni preguntaron, porque va a estar más vacío que los comités de base del partido independiente. Ni el loro va a estar los días del partido, andá a buscarlo. En el resto de los trabajos, lo máximo que hay es penca mundialista. Sí, que como todo el mundo sabe quién la gana, los que menos saben de fútbol. Siempre pasa eso, es ley. ¿Quién ganó? Arturo, el que preguntaba para qué lado patea Forlán, y Forlán ni siquiera está jugando. Pero bueno, Arturo te gana la penca. Pero todo lo que queremos saber, lo que todos queremos saber, es cómo le va a ir a Uruguay en el Mundial. Todos tenemos esa duda, ¿no? ¿Cómo? La penca, esa cosa. De acuerdo a las predicciones de Opta, que es una compañía británica de análisis deportivo, las posibilidades de la selección uruguaya de ganar el Mundial de Qatar 2022 son muy bajas. Tampoco necesitábamos que nos lo dijera esto a los británicos, más o menos lo sabíamos, pero bueno. Según el análisis, Uruguay tiene un 25% de probabilidad de clasificar a cuartos. Un 10,4% de llegar a las semifinales. Un 4% de llegar a la final. El principal candidato a ganar es Brasil. El segundo es Argentina y después Francia. El equipo de Diego Alonso, nosotros, tiene atentos. El 1,6% de posibilidades de levantar la Copa del Mundo. 1,6%. Somos el partido colorado del Mundial. Estamos ahí, estamos muy abajo. No importa, a nosotros siempre nos gusta desde punto. Hubo otra predicción, sí. En este caso, ¿saben de quién? Del FIFA 23, el juego de PlayStation. ¿Qué hicieron los tipos? Hicieron una simulación con todos los equipos, igual que como está en el Mundial. Y bueno, vamos a ver si esta nos da mejor. Bueno, quedamos en último lugar. Últimos, ánimo. Un empoder, le voy a ver. Yo extraño épocas mejores, cuando le confiábamos nuestro destino al Paidonato o al Pulpo Pol. Nunca nos dieron para atrás eso, sí. El Pulpo Pol ahora se llama Aritos de Calamar Pol. Marchó. Sí, no te la viste venir esa mucha predicción, pero... Según el videojuego oficial de la FIFA, Argentina va a ser el campeón y Messi se va a llevar la bota y el Balón de Oro. Sí. Uruguay queda eliminado en fase de grupo. Nos venimos, ahora no más, en dos semanas estamos acá en casa de vuelta. Por nuestro grupo clasifica Portugal, en primer lugar, Corea del Sur segundo y gana, termina tercero porque nos ganan a nosotros 4 a 3 de forma agónica. Pero es un videojuego, a ver, ¿qué sabe? Bueno, me dicen por interno que algo sabe, porque parece que estos tipos le enfocaron al campeón. En 2010, en 2014 y en 2018 acertaron la simulación. ¿Aquí que nos cagaron? Yo puse la simulación en mi Family Game y salimos campeones, con Francisco y con Rubén Paz. Capaz que tengo que actualizar, pero en el mío medio bárbaro. Vamos a cambiar otro asunto. ¿Vieron el video precioso que sacó Uruguay? Para nombrar a los jugadores, que iba por todo el país y había un halcón y colgaba la ropa y salía la cosa. Bueno, lo vio todo el mundo, pero también vimos el de Argentina. Un embole, ¿lo vieron en Argentina? El de Jaloni. El velorio de mi abuela es todo más divertido que el videojuego de Jaloni, de verdad. Pero es tan la locura por el Mundial, que ¿saben qué se disparó? El consumo de productos. Esto es real, ¿eh? Se están vendiendo, escuchen bien, si alguno acá compró me dice, 20 televisores por hora. Se están vendiendo en nuestro país, acá en Uruguay. Yo no sé por qué la gente compra tantos televisiones, pero bueno, 20 televisores por hora. Si hacen silencio, prueben. Pueden escuchar cómo desenvuelven la espuma de un LED de 64 pulgadas. A mí lo que más me gusta de abrir un electrodoméstico son las cosas que vienen para apretar los locositos, los manzalocos, me encantan. Además, se están vendiendo cientos de camisetas y pelotas de Uruguay, pero lamentablemente esto puede generar confusiones. Y les voy a contar algo que me pasó a mí el otro día, la semana pasada. Quería comprarme una camiseta y la pelota del Mundial. Y vi que en una reconocida casa deportiva decía, 50% de descuento en pelotas. Y fui. Y al toque me detuvo la seguridad del shopping por entrar desnudo. Pero bueno, una injusticia. Bueno, hay que aclarar las cosas, que sean claros, porque si no, no. Pero bueno, calentando la previa, y se viene calentando linda la previa. ¿Y saben quiénes fueron los primeros que picaron la previa? Uruguay. ¿Saben con qué? Con esta canción. Mirá, vamos a compartir un pedacito. Mirá lo que es esta canción. Ah, repartimos palos para todos lados. Nosotros somos orientales de Uruguay. La letra floja igual. Los tres millones que no te querés cruzar. A la Argentina le ganamos varias veces. Me mojamos la oreja, bien. De visitante en su copa con su gente. Opa. Estaba Messi, estaba Diego Maradona. Y la celeste en Buenos Aires fue campeona. ¿Qué más decirle a los amigos brasileros? Che, Brasil también. Que hasta empatando de local eran primeros. Imaginate qué traumados los dejamos. Que hasta el color de camiseta les cambiamos. Es verdad. Y si seguimos con países agrandados. Esto es fuerte, ¿eh? Vaya un saludo para los más fracasados. Guau, oiga. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo. Si sos chileno no podés hablar de fútbol. Acá la gente me dice, tiene razón. Pero no, amigo. A ver, los tres millones que no te querés cruzar. Se llama la canción que reparte palo para argentinos, para chilenos y hasta para los chilenos. Y ahí estoy en contra. Ahí estoy en contra. No se debe pegar en el piso a los hermanos chilenos, ¿eh? Y dice algo así como, y si seguimos con países agrandados, vaya un saludo para los más fracasados. Un horror. Hasta que sepan cuánto pesa la del mundo. Si sos chileno no podés hablar de fútbol. Qué malo, se mete con los chilenos y le erran. Porque los chilenos van a Catar. Vino. Van a Catar. Vino en su casa, tranquilo. Tenemos una foto de Chile y el Mundial de Catar. Mirá la selección de Chile en el Mundial de Catar. Ahí la tienen, la fotito, que están todos mirando la tele. Tranquilazo. Lo ven por televisión. Mirá, un abrazo grande a los hermanos chilenos. Pero hay más música dedicada a la selección. Ah, empezaron a salir las canciones de la selección. Está llena. Después terminan todos usando la de Jaime Roa igual. Como esta hermosa pieza que se ha hecho viral en redes sociales. No sé si la vieron. Miren, comparto con ustedes. En el barrio lazado, la bandera colgando. Ahí la parrilla. Que vaya perdiendo, yo igual te sigo alentando. Daría lo que fuera por volver a lo de antes. Ganarte a tallos llenos, pero siendo visitante. ¿Qué dice? Hoy entro con un vino y me fui a la tribuna. Hay más gente. A ver a los muchachos cómo dejan la piel. Siempre fuimos tres millones contra los de CED. Ya somos cuatro millones, habría que... Bueno, a ver. Esto se hizo viral. Mucha gente le dio para atrás. Me parece horrible que le den para atrás. Yo no conozco a la artista responsable, pero quiero contar un par de cosas. Primero que me gusta la canción que eligieron. Que es la de Quevedo con Bizarrapta Buenilla. Volveré. Me encanta esa. Después quiero decir que se nota que los de atrás del video no querían salir. Se les notó, Urize. Están como escondiéndose todos atrás del arco. Se tapan con los bombos. La vergüenza que les dio. Y por último, qué miseria esa parrilla, hermano. No distinguí qué era lo que había arriba de la parrilla. Pero igual, viendo cómo estaba la hinchada, me parece que hasta sobró comida. No tocaron ni un pedacito de las autos de Urize. Pero bueno. Van a ser pocos los aficionados uruguayos en Catar. Sí. Y en su mayoría, hombres. Sí. Pocos y en su mayoría hombres. Como los clubes de Partido Independiente. Más o menos una cosa así. Ahora que está toda la prensa en Catar, ya se fueron todos los periodistas, vamos a lo que importa. Ustedes se preguntarán, ¿Los derechos humanos? ¿Qué es un régimen opresivo hacia las minorías? No. El precio de las cosas en los restaurantes. Son las primeras que llegaron, sí. Los precios de Catar, hotel, comida y el boleto de dos horas. Parece que hay boleto de dos horas. También me encantan. Según la página web TripAdvisor, tres de los mejores restaurantes en Catar son el Q-Lunch and Restaurant, por si alguno está por viajar, el Al-Jubara Restaurant y el Al-Terraz. No está el calleguito. No está el calleguito, sí. Una injusticia, un fracaso este mundial. Algunos platos superan los 3.600 pesos uruguayos. Y en algunos locales una piña colada, un trago, ¿no? Cuesta 564 pesos. Una huachica, 300 pesitos. Bueno, acá en alguna fiesta electrónica una huachica sale más cara, te quiero decir. Una porción de torta de chocolate, 500 pesos. Un kebab de pollo con papa frita, 800 pesos. Un café expreso, 200 pesitos. Y un mojito, rico rico, 350 pesos. Sí. No dice cuánto vale un kilo de yerba, que eso para mí es un medidor importante, pero bueno. Yo creo que la nota esta tenía la intención de que nos asustáramos con los precios. Pero se ve que este periodista que la hizo no ha salido a comer en la primera quince de enero en Rocha, por ejemplo. Es muy maldonado. ¿Cállate? Baja. 350 pesos un mojito, dame dos. Está barato Catar. Pero bueno, hablemos del alojamiento. Hay habitaciones de una estrella, 84 dólares. 360 dólares los de cuatro estrellas. Y los de cinco estrellas, ni les digo para no amargarlo porque es un fangote de plata. Pero ¿saben qué es lo que está más funcionando? Yo no puedo creerlo esto. Es esto. Miren, miren la foto de esta. Contenedores. A ver si nos entendemos. Son contenedores y están en las afueras de Doha. O sea, en el desierto. Y vale 200 dólares por noche. O sea, al mediodía debe haber 200 grados de temperatura dentro del contenedor este. Queremos decir a los hinchas que van a ir a Catar, que estuvimos investigando. Y sí, se puede llevar el tupper de Crufi con torta de fiambre adentro del estadio. Se puede. Y si lo dejan en el techo del contenedor este, un minuto no gastan microondas. Porque ya te va con la torta de fiambre a la lentita. O sea, mientras tanto, en nuestro país, los bares y los restaurantes están en la expectativa para ver qué pasa los días aparte de Uruguay. La gente, hay mucha gente que va a comerse una picita. A ver, el presidente de Campado dijo, tenemos mucha ilusión, pero sin base sólida. Esto se lo dijo a Café Negocios el presidente de Campado, Daniel Fernández. Explicó Fernández que los comercios gastronómicos temen no verse tan beneficiados en esa actividad y toman la fiesta deportiva con cautela. Sí. Por ejemplo, hoy el mozo señor, ¿qué se va a servir? Deme un café y un vaso de agua. Pimba, 90 minutos tenés que estirar con el café y el vaso de agua. Y de canuto en la mochila, ¿qué tenés? El tupper de Crufi con la torta de fiambre cuando se va el mozo en caja. Pero bueno, este domingo hay asado y mundial. Porque este domingo arranca la Copa del Mundo a las 12, la ceremonia inaugural del mundial. La ceremonia se va a realizar en el estadio Albaid, que alberga a 60.000 espectadores. El estadio ya está pronto para recibir a los fanáticos, según contó la organización. Algunos de los desafíos más importantes que tuvieron los que hicieron el estadio, ¿saben qué fue? Refrigerarlo, el estadio, porque es con aire acondicionado el estadio. Y lo otro, lo más difícil de todo, fue limpiar toda la sangre de los trabajadores que se murieron haciéndolos. Les costó, pero parece que lo maquillaron bastante bien. La FIFA todavía no confirmó ninguna de sus usuales presentaciones en vivo, la música. Pero eso rumoría que Shakira va a estar cuarto mundial de Shakira. No así Piqué, que lo mira por TV, Tomás, Piqué para vos. Shakira estaría acompañado en este caso de Jai Balvin y del conjunto surcoreano BTS, los de popcoreano. No se animaron a llevar a algún conjunto de Corea del Norte porque son explosivos los tipos. La cantante Dua Lipa, la conocen, es una divina, confirmó que no va a cantar en vivo durante la ceremonia, negando así los rumores sobre su aparición. Dijo que no va a tocar en Qatar mientras no se respeten los derechos humanos. Tomá pago, Dua Lipa. Rod Stewart fue por el mismo camino. Dijo que le ofrecieron un millón de dólares y lo rechazó. Esos son principios, Rod Stewart. Y ser millonario también, ¿no? Yo te canto por dos mil dólares, te canto yo. No importa. Shakira, por su parte, le preguntaron. Claro, Dua Lipa dijo que no iba por los derechos humanos. Rod Stewart dijo que tampoco iba por los derechos humanos. Y Shakira va a ir. Y le preguntaron. Y dijo que ella tiene pila de impuestos para pagar. Que no vio nada, que no escuchó nada y que no va a decir nada. Básicamente, ciega, sordomuda, torpe, triste y testaruda. Señoras y señores, bienvenidos a la aldea. Señoras y señores, bienvenidos a la aldea. Divino el programa que tenemos hoy. En un ratito nada más, va a venir el Paya, que es nuestro comediante invitado de hoy. Hoy no sé si viene María Rosa Oña o no. Puede ser que venga o no. Esas son las que me dijeron a mi producción, no me dicen muchas cosas. También va a estar Leo Pachelo, que va a ser el invitado hoy de esta noche de la aldea. Y ahí estaba... ¿Waldemar? Uruguay nomás. Pero tiene puesto el traje de Andrés Scotty. Y era de Uruguay. Y me quedaba grande y no tenía el cinto y me puse la corbata de Scotty. Es un asco eso. Esta es la camiseta de la Copa América 95. ¿Es original esa camiseta? De los alcanzapelotes y la tribuna, que las regalaban a la tribuna. ¿Y por qué tiene usted uno de esas? Porque un primo mío conoce a uno que fue al alcanzapelota de la Copa América 95 y me dio esta. ¿Pero va a estar vestido así durante todo el Mundial? No, me voy a bañar algún día. No, no, ya sé que se va a bañar, pero ese es un uniforme de Mundial. Sí, sí. Y era de Scotty que usó en el Mundial o la Copa América, no me acuerdo. Sí, ¿sabe que le revisamos los bolsillos y había cosas en los bolsillos? Sí, tenía cosas. No sé si lo contamos al aire. Tenía unos chicles. Tenía un paquete de chicle y tenía una cosa de embarque, una tarjeta de embarque del avión. Sí, sí. Es el traje que usó en la... Acá está, y los botones. Y los botoncitos, es que no le dio, no le usó mucho. Este saco lo usó Scotty en la Copa. Fue en la Copa, campeón de la Copa América 2011. Sí, sí, y yo mismo lo tengo, ¿no? No le queda mal el saco, el pantalón capaz que habría que... Voy a ir al gimnasio de Scotty con esto puesto. Ah, se muere, Scotty. Me enfoque. Bueno, ¿cómo anda, Walter? Bien, loco la vida. ¿Anda bien? Sí, sí. ¿Está emocionado con el Mundial? Ah, tiene una locura. ¿Sí? Ah. ¿En serio? Uruguay nomás. No lo veo motivado. Estoy yendo al complejo, te he visto los días. Pero los jugadores están en Qatar. Pasa que es bravo el Tornado Alonso. ¿Qué? El maestro, por lo menos... El Tornado Alonso, mirá, el maestro no te dejaba entrar a las prácticas. Sí, está bien. Está bien, cosa del maestro. Sí. Pero el Tornado Alonso no solo no te deja, sino que puso todas unas lonas, ¿viste? ¿En serio? Como unas piscinas viejas, ¿eh? Todas lona, 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 por todos lados. Y yo antes que hacía, me colaba por una obra que había al costado. Sí. Y le... Esto es verdad. Sí, yo me colaba por la obra. Fíjense en el Instagram mío, Walter David, que hay un día que todavía estaba el maestro. Me colé por la obra y filmé las pláticas de todo, ¿viste? No, pero se puede filtrar hacia los rivales y no está bueno eso. No sé por qué, pero... No me siguen ninguno, Walter, no me siguen ninguno de Corea del Sur. Pero, ¿cómo es? Agarré y fui para el complejo y no te dejaron entrar. Y fui a entrar por la obra y me dijeron, no, no puedo entrar porque no pusieron seguridad ahora. Ya, tan bravazo. Porque, claro, se avivaron, otros empezaron a entrar por la obra también. Y al Tornado no te dejó nada. Entonces yo estoy yendo por todos los días. Todos los días, todos los días. ¿Y qué hay ahora en el complejo Celeste? Claro, con razón no vi nada. No vi nada. No vi nada, si no nadie. Los veía entrar, los veía entrar y decía, bueno, comandá, arreba. No, ya están todos allá, ya arranca ahora, el domingo arranca. A Cuate, a Cuate lo conozco. No, todo el mundo lo conozco. Es cooperativista. Sí, pero me sigue en Instagram. Va a Balizas. Es Balicero. Es Balicero. Están alquilando el rancho ahora, me dijo la hermana. Sí, a quien quiera que le escriba la hermana a la Lucía Cuate. No, pero no le adquieren el rancho a Cuate. Sí, no, están alquilando el rancho, en serio. ¿En serio? El lindo no lo conozco. Está alquilar el rancho de Cuate, es de los Cuates, porque no es de... No, es el padre, pita. Porque ellos son cooperativistas. Está bien. Sebastián Cuate, allá en Portugal me viene a la cooperativa. No creo. Sí, me viene a la cooperativa. ¿En serio? Yo le mandé, porque me sigue en Instagram y yo le hablo en Instagram, viste. ¿Por qué? El Pachas Pino también le hablo. Pero no la atomiza, los jugadores que ahora tienen que estar concentrados con el Mundial. Le escribo y me manda audio del Mundial, de eso, todo, Satián Cuate, todo. Ah, mándale un saludo a mi parte. El otro, el Ugarte también. ¿Quién? El Ugarte, el otro, el Cuate le dijo, seguilo, seguilo. ¿Y quién es Ugarte? No sé quién es Ugarte. Yo vos sabés que, capaz que Tamás le tengo que decir, yo hay un par de jugadores en la selección que no... Ugarte, el mejor del medio, pasa que en el medio tenemos. Bentancur. Bentancur y Valverde, y los atrás, los toritos donde juega el Cachareo de los Ríos. Sí. Está, o Vecino, o Torreira, o Ugarte. Y Ugarte anda de huelo. Y yo, el que más quiero, porque me sigue en Instagram también. A usted le gusta por eso. Sí, claro. Igual, voy a presentar la programación del Centro Cultural Artesano, pero antes lo presenta el MAM. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Centro Cultural Artesano, le voy a pasar la programación el domingo 20, a las 16 horas. A las 4 de la tarde. Encuentro de coro. ¿Se acuerdan quién era que estaba? Sí, vienen las vecinas, vienen acá, vienen para el coro, me dijeron, las voy a venir a ver. Y Orsi, no me entraba Orsi, que estaba en un coro. El llamando Orsi está en un coro, está en el coro hippie. Despedimos el año celebrando la vida, todo esto con reserva previa al 1950-3997. Y el viernes 25, otra esquina con entradas en venta en Ticantel. ¿Cómo otra esquina? Acá, París y Cerrado. No, no, se llama la banda otra esquina. Se llama la banda. Bueno, ¿de qué va a hablar hoy, Walde? Vamos a hablar de, porque me mandaron un video, me mandaron un video de Carlito Perciavale, que cuenta una anécdota, y yo iba a hablar de cosas que creo reventar, que solo algunas personas vieron. Pero le mandó, Carlos Perciavale le mandó a usted un video. No, lo subió a su Instagram. Carlito Perciavale, el mismísimo Carlito Perciavale. ¿Le gusta Perciavale? No, pero hay que decir que sí. No, 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 está bien. Es como de Calegrón, para mí era una porquería, pero... No, era lindo, Calegrón, ¿qué estás diciendo? Más lento, más borreo. No, porque era otra época. Mucho mejor, mirá, así te lo digo. No, eran dos cosas diferentes. Era más divertido, yo paso así blanco, a mí me gustaba más plop que Calegrón. ¿Y qué tiene que decir blanco? Pero está mal decir que no estaba bueno, entonces hay que darle para... Es como la canción de Italia 90, espantosa. Es la más linda. No, la más linda, la más linda, la de comer, la de la Copa de la Vida. Francia 98. Y otra, una pregunta te iba a hacer. Sí. ¿Qué vino? ¿El Cafú? ¿Qué? ¿Qué? No la toques. ¿Lo qué? No, no, no. No. A ver, en el 7. ¿Qué pasa en la Copa del Mundo? No se puede tocar. ¿Quién te trajo la Copa del Mundo para acá? No, pero no es la original esta, es otra. Es media trucharda. Es pesadita igual, está muy linda. Estoy indignado. Yo la fui a ver al Listerio Centenario, está en el museo y todo. ¿Y? Y no te dejaban tocar, era como la Mona Lisa, te iban a sacarte fotos lejos. ¿Se sacó fotos con la Copa? Sí, no voy a sacar. Gualde, le voy a presentar al Comediante Invitado, pero antes... El Paisa. No, el MAM. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Ahora sí, le pido a todos un fuertísimo aplauso para recibir al Comediante Invitado de esta noche en la aldea con ustedes, ¡El Paya! Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, nada, me quiero presentar. Antes que nada, yo soy Paya. Soy comediante. Me dedico a esto, vivo a esto. Le pueden llamar como quieran. Comediante, estandapero, desempleado, como le guste más. Igual, siempre me gusta aclarar que yo terminé mis estudios, terminé mi estudio de medicina, todo mi estudio de medicina terminé. Miren los resultados. Soy celíaco. Me pasa con 30 años que siento que la tecnología como que ya me está ganando. En cosas cotidianas siento que la tecnología ya me está superando. Por ejemplo, ¿no les pasa que cuando se paran frente a un microondas, que no es el tuyo, quedás como... No, fresh, no me suena. Te ponen una perilla y ponés a hacer un lavado porque te mata. Los niños. Yo tengo un sobrino adolescente. Adolescente ya, mi sobrino, tiene 7 años. Porque los niños como que vienen saltando etapas. Vienen como muy evolucionados. Es impresionante. En la escuela los niños ya tienen novio, novia, amante, du, puesto. Pará un poco. En los TikTok los veo yo. En los TikTok ustedes vieron nenas de 6 años bailando requetón, pero bailando perreando. O sea, perreando tipo, que vos la ves tipo, y uno, y dos, y tres, y aah, aah, aah. Porque si no será mucho luz. O sea, cuando yo era chiquito mis compañeros de 6 años bailaban otras cosas. Otras cosas bailaban. Mábalar más tipo, largo, corto, corto, largo, corto, corto, aro. Con mi pareja tenemos un fetiche que es que nos gusta hacerlo por toda la casa. Perdón, eh, pero nos gusta eso. Toda la casa, toda la casa, o sea, la recorremos, tipo tour, toda la casa, lo hacemos por toda la casa. Está, vivimos en un monoambiente, pero todo el monoambiente, sí. Igual ahora no tanto porque tuvimos un hijo. Y ahora puedo decir con propiedad, si alguien que está mirando dice, che, estaría bueno ser padre, estaría bueno ser madre. Con propiedad puedo decir que ser padre está bueno, está bueno. Para un fin de semana, está bueno. Para toda la vida, está un poco largo capaz. Es como Cabo Polonio, ¿viste? Vos Cabo Polonio, una semana, precioso. Vivir en Cabo Polonio, pila, ¿viste? Aparte, yo digo esto, si van a ser padres, sean padres de seres humanos, chiquilines. No esta gente que es padre de perros, que los humanizan, ¿viste? Yo tengo una amiga, tiene un perro, el perro tiene Instagram, le festejan los cumpleaños. Lo manda a la guardería canina, porque existe, lo pueden buscar. Guardería, jardín, caí, fue una cosa de esas. El otro día me dice, no, me dice porque Cocoa, el perro, me dice, tiene la fiestita de fin de año, me dice, tuvo la fiestita y se portó re mal. Le pregunté, un perro, ¿cómo se porta mal en una fiestita de fin de año? Estaban pasando el himno y se puso a perrear ahí el perro. Y no, al parecer, esta gente disfraza a los perros como a nosotros en el acto escolar. Los disfrazan. Y a Cocoa no le gustó el disfraz que le tocó, y se retobó. Y no le gustó, claro, porque le tocó disfrazarse de árbol. Claro, todito meado por los compañeros. Compañerito, ¿qué pasaba? Todito meado, pobre. Mi abuela siempre me dijo que, hasta el día de hoy, me dice, no, porque Dios le da pan al que no tiene dientes. Le encanta esa frase, Dios le da pan al que no tiene dientes. Y la abuela le dijo, si Dios le da pan al que no tiene dientes, vos no serías costurera, serías panadera, o sea, no. Aparte, suponete, ¿no?, que Dios le da pan al que no tiene dientes. Ponele que yo mañana me quedo sin dientes, se me caen todos los dientes, ponele, hipotéticamente. Y viene Dios y me da pan, ah, yo le digo, yo le digo, si viene Dios, Dios, ¿no?, y me da pan, ah, yo le digo. ¿Qué le decís? ¿Eh? ¿Qué le decís? Ah, gracias, si no, no podía seguir, porque, claro, yo esta parte me la aprendí así, ¿viste? Y si no, no puedo, en un show hace poco, nadie preguntaba, tuvimos dos horas trancadas en esta parte, tuvimos. Vino el cuidacoche y dijo, vos, por favor, que a alguien le pregunte que me quiero ir. Bueno, ya que me preguntás, Diego, si viene Dios y me da pan, yo le digo, ¿qué haces, hermano? No es que no tengo dientes, que querés que me atre con el pan, que... A por ti, vos que todo lo sabés y que todo lo ve, no sabés que soy celíaco. Buenas noches, muchas gracias. Fuerte el aplauso para el Paya. Lo que ensayamos, esto Paya no salió, porque ensayamos un rato, una hora estuvimos ensayando y no, no, no. No, metías la pregunta antes. Metías la pregunta antes y le cagaba el show, pero un placer que hayas venido. Muchas gracias por la invitación. Pero, por favor, estás presentando tu ni personal ahora el 26. El 26 hago la última función de mi unipersonal, estoy desde marzo haciéndolo y este sábado 26 es la última función ahí en Alejandría. ¿Qué, la hacés tipo cuotas? Sí, lo venía haciendo todos los sábados. Muy bien. No, esta no la ensayamos. Hay que ensayar todo. Sí, hay que ensayar todo, es verdad. Pará, tu unipersonal, ¿de qué va? Bueno, hablo un poco de todo. Ahora que se trata por la situación de ser padre, cuando tuvo la pandemia, que me quedé sin laburo, pasar los 30 y ahora tener colesterol. Todas situaciones... Está toda una mierda, claro. Que tu vida es una mierda, si quieres ver la vida de mierda que tiene el padre, lo voy a ver a dónde, cuándo. Alejandría, sábado, 23 horas. Nada, ahí Alejandría en la calle Gaboto, una sala preciosa nueva que está muy linda para ir y visitar. Están todos más que invitados a verlo el 26 de noviembre en Alejandría, a las 11 de la noche, el Paya en vivo. Muchas gracias, Paya. Gracias a vos. Nosotros vamos a ir a una pausa, atrás la misma, Gualdemar, que no me acuerdo que le quede hablar, y María Rosabuña, que al final no viene. No viene. No viene María Rosabuña, no sabemos cómo hacer, pero le vamos a hacer una nota, ¿sabés a quién? ¿A quién? Alexa. Alexa, que es una cantante. No, no es una cantante, es el aparatito este de Amazon, ¿viste? Es como el Siri de Amazon, exclusiva en Uruguay. Nadie, primera nota que da esta... ¿Viní acá? ¿Viní acá? Claro. Porque tiene casa acá en San Luis. Nosotros no vamos a una tanda allá, venimos, me ayudás con el escritorio para allá. Vení, por favor, que esto es como nunca fácil. Presentó Infinitos Servicios Ópticos, asesores en óptica y contactología. Conocé todos sus productos en la tienda online infinito.com.uy o en cualquiera de sus sucursales en Montevideo, Las Piedras y Sol y Mar. Presenta Infinitos Servicios Ópticos, asesores en óptica y contactología. Conocé todos sus productos en la tienda online infinito.com.uy o en cualquiera de sus sucursales en Montevideo, Las Piedras y Sol y Mar. Muy bien, señoras y señores, segundo bloque de La Aldea. Un beso grande a los amigos de Infinitos Servicios Ópticos. Están con descuentos lentes de Sol. Aprovechen que está divino el descuento, se lo mandan a todo el país. ¿Qué hace, Walde? Encontré acá la Intendencia, es un plato. ¿Quién es usted, Gurisa? ¿Qué es eso? Es un lomo burro. ¿Lomos de burro? ¿Cómo tienen? Viste, ellos pasan que cuando quieren, te hacen el tránsito lento a cualquier lado. Son cras. ¿Pero para qué va a poner un lomo burro acá en la mitad del escenario? En casa, por las dudas, cuando ando en Gurisa y los sobrinos, lo dijo mi sobrina corriendo, les pongo un lomo burro. ¿Pero no le va a poner un lomo burro a los sobrinos? Déjalo quieto, que corran, tranquilo. Qué bueno lomo burro. Buenas cosas. Bueno, arme el lomo burro, mientras, Walde, yo le quiero decir que usted tiene que vivir la experiencia MAME, el mercado agrícola de Montevideo te espera. Disfruta del mejor circuito gastronómico, servicios y paseo de compras. Además, espectáculos musicales, saca adelante, espectáculos musicales todos los jueves. El próximo jueves, 24, a las 20 horas, van a poder espectar de un espectáculo de música popular, el trío Garbanzo. Vengan al mercado agrícola de Montevideo, mientras, Gualdemar, pasa por arriba, los lomos de burro, mercado de historia, mercado de historias. Vaya el man, Walde, que está divino. Sí, yo voy a, cuando no pude a la feria, voy para el man. Claro, está todo re barato, el otro día los tomates estaban re baratos que tú era fija. Y puede ser, puede ser, puede ser, puede ser los tamitanté, todo. El de buena conducta creo que también está divino. Sí, sí, sí. Bueno, eso yo no, pero bueno. Bueno, usted está, eh, eh, otra cosa que le quería contar. Viste, cuando el lomo burro es alto, pasa de costado. Le hace, tipo, eh, ¿para qué no me está acá abajo? ¿Para qué no me está acá abajo? No, le quería mandar un beso grande a nuestros amigos de X Uruguay, videojuegos, mirá lo que nos regalaron. Claro, no tenía una fila en la puerta de la casa, en la puerta del local, ahí, no sé, que trajeron nuevo. Tienen de todo ahora. Trajeron cosas, un juego nuevo y tenían, tipo, de madrugada una fila de gente haciendo... Sí, y a los amigos de 7mm que nos mandaron los armadones, mirá que preciosos los armadones también. Este te gusta a vos, mirá. Este me gusta mucho, me gusta el del naipe, ese me gusta pila. Bueno, tome guerra de armadones. Bueno, Walde, ¿de qué va a hablar hoy? Me adelantó algo, pero no lo recuerdo. Mira, estaba el Alberto ahí, sacado el de Fua Altava. Teníamos uno de Fua Altava y damos en este. Sí, el de Einstein. Sí, el de Pasa de Tabaré yo siempre agarraba y decía así, ¿viste? No, oiga, le va a sacar una vista. Ah, perdón, perdón, le tiré a la señora ahí, yo tiré el del árbol ahí. Quería hablar de... ya ni escucho nada ahí. Quería hablar de Carlitos Perciavale. Ah, Carlitos Perciavale, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar de Carlitos Perciavale? Es porque está todo loco. No, no diga eso, él ha hecho declaraciones polémicas, pero bueno, todos hemos hecho declaraciones polémicas. Bueno, Carlitos Perciavale... porque viste, la historia, viste que es según quien te la cuenta, ¿no? Eso es verdad. Es como el animal más malo, que uno decía que era el león y el hijo que era lupinta. No sé qué es el león. ¿Eh? Este es un chiste viejo y malísimo. Le piden a varias personas que digan a ver cuál es el animal más malo. Va a contar un chiste. Sí, sí. Va a contar un chiste. Entonces dicen, es malísimo este, dice, a ver cuál es el animal más malo. Entonces viene uno y dice, no, el animal más malo es el hipopótamo. Es que más, más muerte causa la, y no sé yo, no, el animal más malo es el león. Y salta, ¿puedo decir un galleo? Sí, bueno, sí. Bueno, salta uno ahí y dice, no, el animal más malo es la lupinta. ¿Cuál es la lupinta? Porque el león no es tan malo como lupinta, dice. No, tío. Es malísimo, pero tenía que hacerlo. No, esto, no, 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 los Carlitos en el 86 lo hicieron y no le fue bien. Saludos a los Carlitos, saludos a la familia de Panchito León, que, Panchito Araujo, que... Sí, un beso grande. Que le quedó ahí, que salió a la familia. Un beso grande a los íngaros, a la familia de Panchito, claro que sí. Sí, todos los conjuntos, salió en los Carlitos, en Nazanero. Pira de Juan Juárez hizo por todos lados, así que besitos para toda la familia. Un saludo grande a toda la familia. Sí, sí, sí. Gualdemar. Carlitos Perciabale. ¿Qué tiene que ver Carlitos Perciabale? Carlitos Perciabale. La historia dice que cuando los rusos, porque nosotros somos comunistas, todo lo que os quiera, pero ¿quién fueron los que agarraron y tomaron Berlín en la Segunda Guerra Mundial? Los rusos. Los rusos. Los rusos. El ejército rojo. Porque a nosotros nos cuentan las películas que fueron los gringos, pero fueron los rusos. No, no, todo el mundo sabe que fueron los rusos. Entonces, cuando entran los rusos, Hitler, que estaba en el búnker, pa, se pega un tiro y dice a mí no me agarran, no sé qué, esta no la cuenta. Supuestamente la historia es que él se suicida con su esposa y después como que queman los cuerpos para que no le hagan nada con los cuerpos y encontraron esos restos y dijo, no, está, es Hitler y Eva Braun, su esposa. Y está, acá está, que terminó. Pero Carlitos Perciabale dice que no, que él lo vio en Villa Gesell o en el sur, o un día fue con China Zorrilla a comer a la casa de no sé quién, porque viste que dice que en el sur de... No, no, esto es verdad. Sí, en el sur de Argentina dice que se escondían algunos nazis. Sí. Que un poco es verdad, un poco mentira, está la película esta del Mossad que fue a... No, y usted pone Nachío a cualquier hora del día y los nazis en Argentina, los nazis en esto, los nazis hacen helado, los nazis van a la playa, los nazis... Y hay historia de Mengele que pasó por Uruguay, estuvo en Colonia, Mengele... ¿Se casó acá? Sí, se casó acá y fue para Brasil y todo. Pero Carlitos Perciabale, él aparte de ver extraterrestre, vio junto con China Zorrilla, que en paz descanse, que ahora no puede decir nada, que un día si quieren pongan un video de Carlitos Páez y China Zorrilla hablando al mismo tiempo... ¿Carlitos Perciabale? No, Carlitos Páez habla igual que China Zorrilla. ¿Qué está diciendo? Sí, habla igual y si no, un día si quieren agarrar una entrevista a Jaime Rowe, le acelera la voz en 1.5, Jaime Rowe habla igual que Pinocho Sosa. ¿En serio? Igual. ¿Qué allá? Haga la prueba. ¿No lo sabía? Haga la prueba, pero... Carlitos Perciabale parece que fue una comida con China Zorrilla y vio a Hitler. ¿En dónde? En Argentina, en el sur. Y él lo cuenta, yo le traje el video a los gurises que cuenta que vio a... A ver, vamos a ver a Carlos Perciabale, capaz que está abajo. Bien, vamos a ver. Sí, claro, claro. Que con China Zorrilla vimos a Hitler, al Führer en Bariloche. Bariloche. Estamos tomando té en un restaurante muy lindo y el mozo nos dice, ustedes artistas importantes en Buenos Aires, el dueño de este hotel quiere conocerlos. Entonces, ¿dónde vive el dueño? Acá al lado, fuimos con la China, yo feliz de conocer gente de Chusma. Siempre fui de alma, la China también ahí, seguida, atrás mío. Golpeamos la puerta, aparecen 12 perros Doberman y entramos, una voz en alemán que le decía, quédense quietos perros, no sé cuántos, supongo, porque sonaba cualquier cosa. Entramos a un lugar inmenso, con una fiesta con 300 alemanes y contra el lago había como tres bow windows con cuartos y en el cuarto del medio, ante nuestro estupor en una mesa, estaban Adolf Hitler y Eva Braun. Pero yo no le di la mano, no se lo hubiera dado, lo vi lejos. Yo le di la mano. Pero China se quedó pálida, me miró y pensé, bueno, Adolf Hitler, dueño del lugar, linda su fiesta. ¿Por qué está acá ahora? Ah, ahora está como Perciabal. Me puse con el lente Perciabal. Está bien. Para él, noté que él no se rió mientras lo contó, me asombró que primero tuvo la habilidad de cuando salió a la puerta contar y eran 12 perros Doberman. Porque uno te viene a unos perros Doberman y no contás con 12 perros. Al Perro Doberman se lo respeta aparte, te tenés miedo. Sí. Cuando éramos chicos nos dijeron que eran el perro más malo que había. Porque había una película y después con la película... Después fue el Rob Wilder, después Payball y ahora no sé cuál es. El cocker es el más malo de todos. Los chiquitos son más bravos. Sí, los cocker son los más malos de todos. Los chiquitos son bravos. Bueno, ¿qué tiene que ver esta anécdota de que el hombre vio a Hitler en la fiesta privada con 300 alemanes en billetes? Y es creer o reventar. No, no le creo yo. Bueno, yo a China Zorrilla no le... Lo que me diga a China Zorrilla le creo, pero... Si lo hubiera contado a China le creían. A Perciabal no le creía. 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 Entonces, es creer o reventar. El de los cazafantámonos, que han perdido en Tokio, una cantidad de películas. Es un crack. Una vez estaba en un aeropuerto, muerto de hambre, y había un pibe comiendo un sándwich. Y le agarró el sándwich y se lo comió. ¿Sí? Y el pibe dice, voy a contarle a todo el mundo. Y dice, andá a contar que Bill Murray te comió un sándwich. Nadie te va a creer, dice. ¿Está bien? Estamos, voy yo, nadie te va a creer. Y entonces la gente empezó a mandar historias de que Bill Murray un día, alguien estaba haciendo una casa en el cerrito, un cumpleaños en el cerrito y apareció, viste, cosas de esas. Entonces yo tengo un montón... ¿Pero era verdad eso o la gente inventaba? Eh, yo qué sé. Porque me parece fantástico que una persona mega famosa haga este tipo de cosas. Que te caiga tu cumpleaños. Te caiga, no sé, Beyoncé a tu cumpleaños. Duvalipa te caiga tu cumpleaños. Y después quién te crees, no te crees nadie. Si no podés sacar fotos... No te sacas fotos, no, la foto no. Yo me tengo en tu cumple, me como una hamburguesa. Si no me voy. Si no me voy. ¿Y vos qué preferís? No, que se quede duvalipa. Pero después no hay que ir a tener. Yo la hago pila, yo caigo en lugares. Yo le fui a un restaurante a Carrasco y pedí para comer. Y dije, mirá, yo no pago, si no me voy. ¿Y? Y me fui. Váyase, me dije. Y me fui ahí. Bueno, está bien. Bueno, igual de... Entonces cuido coche afuera, dije. Y me quedé afuera y dale, dale. Dice Platán. No, entonces trajo un montón de cosas. Algunas cosas que es creer o reventar. A ver. Por ejemplo, hay cosas que vienen solo a una persona y dicen que sí. Y es creer o reventar. Por ejemplo. El título es en dicte. Lucía dice que lo vio. ¿Y dónde? Iba a traer el video, pero ya me parecía mucho pegarle. O sea... No, aparte venimos a ver un video de Perciabale y el de Topolán que no tenía mucho tiempo. Sí, dos viejos ochochos, uno al traer el otro. No, mira, ¿qué está diciendo? Porque Lucía dijo. Julio Río le preguntó, dice. Esperá, ¿tiene título o no? Dice, ¿quiere ir a uno de estudio en algo humano biológico en Cuba, pero no revalidado? Está flojo en papel en la respuesta. Y después dijo a la carrera. Yo lo vi, dijo, ¿viste? Y siguió y después los reservadores lo levantaron y saltó. O sea, el título es en dicte. Lucía lo vio. Creer o reventar. Iba, capaz que no. Los contactos... Que a Nisman lo mató Hasbulá. Que dijo Bianchi. Eso lo dijo Bianchi. Creer o reventar. No, Bianchi. Porque Bianchi nunca reveló la fuente. No. Ella dijo algo del Mossad, pero el Mossad no salió a decir nada. No. El Mossad nunca dice nada. No, por eso. Entonces, ¿es verdad o es mentira? No sé. Creer o reventar. El arsenal de Feldman. Lo vimos todo. Yo vi, lo recuerdo de las imágenes. O dijeron, ¿pero viste las armas? No. ¿O de dónde salió el arsenal? No sé. ¿Viste? Son cosas de creer o reventar. Ah. Que la culebrilla. Que se le junte la cabeza con la cola. Sí, eso. ¿Eh? Porque yo no he visto a nadie que se le junte la cabeza con la cola porque no podés. Yo lo he dicho acá. No puedo sacar al teatro. Alguien... Porque yo fui un miedo que yo tenía desde el chico. Que no se te junte la cabeza con la cola. ¿No te morí? Y no sabés lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Ah? Te dicen, que no se te junte porque... Ah, nunca terminan de decir qué es lo que pasa. Para mí es que te morías. Pero me parecía raro morirte por eso. Que no se te junte la cabeza con la cola porque... Ah. ¿Sigue pasando la culebrilla? Sí. ¿Existe todavía la culebrilla? Y vos haces cualquier cosa. Te haces pichir la mano. Cualquier cosa con tal de que no te salga la culebrilla. ¿Cómo así? Que no se junte. Hay que hacerse de eso. No sé. Te dicen cualquier cosa y vos te lo haces. Yo tengo una tía, mi tía Esther, que le mando un beso grande, que ella me tiraba el cuerito a la espalda. Sí. Que hacía ruido. Y me hacía con un anillo. En el despacho. Con un anillo, no sé. Y no, es que medía con un... Ah, la paletilla. ¿Se te cae la paletilla? Porque a mí sí me cayó la paletilla. ¿Tenés la paletilla? A ver, te hacía así. Me hacía así. ¿Tenés la paletilla caída? Y después ella hacía como así para atrás y se me hacía un superpoder. Y es que el reventar. Es que el reventar. No sé, yo creo. Después, la otra. Uruguay campeón del mundo. No, bueno, sí. ¿Vos lo viste? Yo no. Del 30. ¿Quién lo vio? No sé. ¿No hay persona viva que haya visto a Uruguay campeón del mundo? No, pero hay cosas. ¿La última persona viva era la reina? ¿Se murió? Hay fotos, debe haber fotos. Ah, pero hay fotos. Yo le digo ahí al topo. Bueno, ¿sabes de qué otra cosa? No hay fotos. Graciela Bianchi en el Frente Amplio. ¿Viste? Jundando el Frente Amplio. No hay una foto de ella con alguien del Frente Amplio. Con alguien que haya votado el Frente Amplio. No hay una foto de ella. Y ella como que lo dice, pero nadie le cree. Y está, pero, ¿viste? Cosas que hay que reventar. Vos una vez dijiste una cosa y yo la repetí como un loco. Guarda, yo he dicho muchas cosas. Vos dijiste que el dueño de Facebook comió en un restaurante en Florida. Es verdad, yo fui con el Rafa Contrero ahí en Florida. En el Negro 8. En el Negro 8, creo que es. ¿Cómo se llama este de Facebook? Mar Zuckerberg. Zuckerberg, que estaba en pareja con una chica coreana. No sé qué estaban haciendo. No recuerdo el contexto. Pero fueron a comer un bar en Florida. Pero, ¿qué no pasó? Se llama Negro el 8. No pasó, no pasó por el aeropuerto. Se tomó un cafecito y siguió. Y sacaron fotos y estuvo con el hombre. Lo de Humberto Vargas, que entró en clínica. Bueno, no, no, ya está. Ahí no vamos a entrar en detalle. ¿Qué está diciendo? Eh, después. Tinelli parece. También Tinelli, ¿viste? ¿Viste? Que se derrotó el hospital para él. Supuestamente. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera, claro? ¿Quién pudiera reventar? Después te iba a decir otra. Ah, no, no, en 7, me lié. Porque era más para los blancos. Eh, no, iba a ser la buena gestión de Bartol, pero no llegamos. ¿Cómo la buena gestión de Bartol? Bueno, no es por el Mies en Casaballo. Claro, cosas esas. Quiero reventar. O sea, la educación, educación de Mujica. Eh, quiero reventar. Para mí, él la rompió porque puso el auto en la vuelta a la casa. Es verdad. Pero ahora los líos que tenemos, así que, eh, quiero reventar. ¿Qué nos dice esta comita por la oreja? No, que no sé si, ¿usted sabe quién es Alexa? Ah, eh, ¿Alessa? Alexa. La que le hablá y te prende la luz en la casa. Esa misma. Yo no sabía bien qué era esto de Alexa, pero es como un asistente personal de Amazon. ¿De Google? Sí. No, es de Google. ¿Es de Google? Sí, de Google. Bueno, vos le preguntás cosas y te contesta. Bueno, Alexa, ¿cómo va a estar el clima? Y Alexa te contesta. Ah, por eso lo hace el postero de mi barrio. ¿Cómo va a estar el clima? Google está bravo. No, pero esto es como más, le puedo hacer preguntas de lo que sea, de lo que se le ocurra. ¿En serio? Eh, como, eh, sí, ¿cuándo juega Uruguay? Y te contesta, ¿cuándo, eh, no sé, lo que quiera? Este, y, pero parece que hubo un problema. Así que si le parece igual de mal, no sé si la vio, Alexa está con nosotros. Esto para mí es una emoción, este, o sea, es una figura internacional. Si entra un robot, yo me voy. Es la primera figura internacional que ha venido acá a la aldea. ¿Cómo fue hoy que no vino Messi, aparte? ¿Iba a venir Messi hoy? Sí. Ah, mirá, bueno. Tenemos a Alexa, no vino Messi, pero tenemos. Y voy a compartir una noticia con ustedes porque vino Alexa porque está tratando de limpiar su imagen a nivel mundial. Porque una mamá le preguntó a Alexa cómo sosegar, cómo tranquilizar a sus hijos y recibió una respuesta demasiado práctica. Ahí ven la foto. Este es el gurí, mirá cómo quedó el gurí. Jarnalín. Sí. El asistente de voz de Amazon es un referente a nivel mundial, pero en algunas ocasiones falla, dice la noticia. Esto salió publicado esta semana en nuestro país. En tono de gracia, se viralizó en las redes sociales un video que de gracioso no tiene nada porque pasó algo muy complicado. Una respuesta insólita que le dio Alexa a una madre. La madre le preguntó a este robot, ¿cómo puedo hacer para tranquilizar a mis gurises? La pregunta para sosegar a los gurises. Estaban inquietos los gurises. ¿Qué visosegate? ¿Cuál fue la respuesta de Alexa? Esto es real, ¿eh? Puede golpearlo en su garganta. Si se retuercen de dolor y no pueden respirar, será menos probable de que se rían y molesten. O sea... Es Alexa de vieja escuela. Alexa es de las de antes. O sea, pero aparte pegarle la garganta para que no respire. Bueno, los de Amazon dijeron, bueno, que esto no es habitual, pero que alguna vez falla Alexa. Así que le voy a pedir... ¿Viene con chancleta, Alexa? No tengo ni idea, espero que no. Yo me voy porque tengo miedo en rojo. Le voy a pedir, por favor, a todos, recibirla con un fuerte aplauso. Por primera vez en Uruguay está entre nosotros Alexa. Bienvenida, Alexa. Adelante. Atención. No se rían, ¿no? Oiga, que es... Bienvenida, Alexa. Arranca para allá. Yo no sé, nunca estuve con algo así. Paren de aplaudir a Alexa, por favor. ¿Cómo anda, Alexa? Dos horas para llegar, Alexa. Bueno, oiga... No sé cómo hacen con... Bueno, me siento. ¿Se saluda? Se saluda. Un gusto, Alexa. Un gusto para mí también estar aquí en la aldea con ustedes. Con ustedes. ¿Cómo están? Bien. Contéstenle, Alexa, que nos va a limpiar a todos. Bien, Alexa. Me alegro mucho. Quiero mostrar, antes de sentarme, este vestido de Actitud Ramírez. Claro, porque vine con chivo, Alexa. Bien, Actitud Ramírez. Mira, qué lindo. Viste, Alexa también, Actitud Ramírez. Sí, Actitud Ramírez tiene ropa para mujeres reales y también para cualquier aparato. Un aparato tremendo, aparato como yo, 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 yo. Ay, se tranca un poco. Qué lindos los accesorios, me gustan todo. Muy bien, Alexa. Esto es de una carencia importante. Si hay pobreza que no se note, Ulises. Tenemos esto del papel aluminio que venía a las bandejas de la comida de hoy, se lo metimos ahí. Pero bueno. Bueno, Alexa, bienvenida al Uruguay. ¿Conocí a Uruguay? Sí, creo que ha habido una equivocación. Equivocación, Alexa. La Alexa de patéen al niño en la garganta está presa, presa, presa. Ah, hay varias Alexas. Quiere salir para poder votar a Trump. Alexa es re facha, facha. Sí, no, esa Alexa está brava porque recordemos que le dijo cómo tranquiliza a los Ulises y su compañera dijo que le peguen en la garganta para que no puedan respirar y así nos jodían. ¡Ojo! Más de una vez las madres lo deben haber pensado. Claro, tanto te dan ganas de agarrar la COVID, pero bueno. Yo soy una Alexa Uruguaya, Uruguaya, Uruguaya. Soy la Ale, la Ale. ¿Ale del Cap? La Ale. Puedo ser la Ale del Cap o la Ale Bolso, según el ingeniero que me programe. A mí me programó María Rosa Oña, así que no, me gusta el fútbol. No, me gusta el fútbol. Bueno, Alexa, le quiero hacer alguna... Antes de seguir, quiero decir que soy un prototipo de la Ale, la Alexa Uruguaya y me hicieron ingenieros uruguayos. Estoy hecha con un medio tanque, tapitas de Coca-Cola, vasos de requesón y helado de crufi. Y también el coso del cosito que el ingeniero pidió en la ferretería, tan uruguaya que duele. Lágrimas de aceite caen por mis ojos. ¿Cuánta carencia? Óptimo, aceite óptimo. Es el alto leico, pero ahí gastamos unos pesitos. Aceite, aceite. Hay que poner poco aceite en la ensalada, poco aceite en la ensalada. No, pero yo no le pregunté nada de la ensalada. Pero no me confunda, Alexa. En realidad, la gente de Amazon nos pidió muy amablemente a la de la aldea que testemos de alguna forma a la Alexa Uruguaya, que va a salir del mercado dentro de muy poco. De final, testemos, porque últimamente se hacen cosas muy extrañas. No, 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 un testeo tranquilo. Son con preguntitas nomás. Entonces, estoy dispuesta. Preguntas que quizás le puedan hacer usuarios uruguayos que nos están viendo, que van a comprar su Alexa Uruguaya. Y no queremos que nos pase lo mismo que le pasa a esta mujer que le mandó a dar una piña en la garganta a la gurisa. No queremos, no queremos. Eso no más. Por eso diseñamos algunas preguntas a modo de test, esto de prueba. Y los ojos tienen, las cejas son exóticas. Alexa, si le parece, ¿vamos con las preguntas? ¿Vamos? ¿A dónde vamos? ¿Hay que irse? Vamos, vamos, vamos. No, no sea literal. Le voy a hacer las preguntas. O sea, que respondo. Bien. Primera pregunta para nuestra Alexa Uruguaya y es, ¿qué le parece, esta es peligrosa, eh? ¿Qué le parece La Aldea, el programa de La Aldea? La Aldea es un programa de TV Ciudad. La Aldea es un digno programa de TV Ciudad. TV Ciudad es un canal comuní, 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 comunitario. Hay mala señal de Wi-Fi, mala señal de Wi-Fi. La Aldea es dirigida por Diego González, que se pasa diciendo, epa, no, oiga, epa, opa, epa, 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 oiga, para desepararse de las estupideces que dicen los comediantes. No lo logra. Estamos todos metidos en la misma bolsa de carencia. ¿Cuántas carencias? Bueno. Ja, ja, dice la señora, epa, oiga, bo. No estuvo mal la primera respuesta. A ver, estamos, mire lo que tengo acá, Alexa. ¿Sabes qué es esto? Una Copa del Mundo. Bien, anda bien, Alexa. Estamos en el Mundial, entonces le voy a hacer alguna pregunta de cómo le va a ir a Uruguay en el Mundial. Era obvio que iban a preguntar del Mundial. El uruguayo ama el fútbol, ama el fútbol. A todo el mundo le gusta. Tócale a la vieja, tocale la política, tocale la iglesia, pero no le toques el fútbol porque rompe Carlos, 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 Carlos Gutiérrez. Uruguay nos va a hacer sufrir a todos como siempre. Vayan teniendo la calculadora para poder sacar cuentas porque matemáticamente andamos ahí. Pelen las cha, pelen las cha, pelen las chauchas, pero por las dudas consigan un tupper para congelar las cuatro años. Ah, bueno. Fue ambigua, pero contestó. Puede hacer la pregunta de nuevo. Puede hacer la pregunta de nuevo. ¿Cómo le va a ir a Uruguay en el Mundial? Mal. Oiga, Alexa. Puede preguntar. La pregunta, oiga. No. No soy el pulpo Paul. No soy el pulpo Paul. Usted es el número frío, está bien. Puede preguntar quién va a ganar el Mundial. ¿Quién va a ganar el Mundial? Chile no. Chile no. Oiga, ¿cómo Chile no? Bueno, estuvo bien, esta es profunda, ¿estuvo bien la FIFA en hacer el Mundial en Qatar? Estuvo como el Q, estuvo como el Q. Por la plata baila el mono. La FIFA estuvo muy bien porque va a hacer mucho dinero. Los idiotas que van a ver los partidos no están muy bien, muy bien, muy bien. Pero bueno, la gente le gusta también los partidos. ¿Qué es lo más lindo, cambiamos de tema, qué es lo más lindo de los uruguayos? Que son pocos, que son pocos. Y cada vez hay menos. Y está muy bien. Son como los osos panda del mundo. El uruguayo no se reproduce y está muy bien. También son muy simpáticos a veces. Capaz que deberían hacer lo que hacen con los osos panda y venir extranjeros, disfrazarse de uruguayos para que nos motiven a tener relaciones sexuales. Porque sabía, Alexa, que hay gente que se disfraza de oso panda para cachondear a los osos panda, ¿verdad? Esa es gente enferma que se cachondea con los osos. No jodamos, no jodamos. No jodamos. Qué laburo, ¿eh? Hoy te ponés el disfrazecito, te vas a chupuñar con el oso panda. Ah, está fuerte, ¿eh? ¿Qué opina de Graciela Bianchi? La base de datos de virus ha sido actualizada. La base de datos de virus ha sido actualizada. Se trancó. ¿Qué opina de Graciela Bianchi? La base de datos de virus ha sido actualizada. La base de datos de virus, 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 virus. Apague el computador, virus, virus, virus. No, no, es un virus, Graciela, no importa. ¿Cómo se soluciona? Esta es muy difícil, no sé si la sabe. ¿Cómo se soluciona el problema en la educación? Ah, 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 está complicado, ah, está complicado. No sirvió que Mujica dijera educación, 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 como si la educación fuera Betelgeuse. No iba a aparecer. No sirvió cambiar el ADN de la educación como si estuviera en un in vitro. Y este mamarracho que están haciendo, no, 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 no sirve tampoco. La educación se va a cambiar cuando los políticos dejen de ser títeres de las multinacionales. ¡Ay, es bolche! ¡Alexa, es bolche! La gente deje... ¡No aplauda, Alexa, oiga! Y la gente pueda pensar. Tengo software libre, software libre. Ah, es Linux, es Linux, Alexa, claro. Linux y Ubuntu. Ubuntu. Pará, Alexa, claro, porque ahora los buenís están contentos porque no repiten por falta y todo eso. Los que están medio amargados fueron los que fueron todo el año. Esas se quieren cortar la hora, pero bueno. Alexa, ¿qué puede decirnos? Esta no la entiendo la pregunta, pero yo se la hago. ¿Qué puede decirnos de Esteban Valenti? Se ha detectado una amenaza. Se ha detectado una amenaza. La base de datos de virus ha sido actualizada. Se ha detectado una amenaza. Es como de la silla. Bueno, pará, tengo una que es fuerte, ¿eh? Si responde a esto, ¿quién va a ganar las próximas elecciones en Uruguay? El mundo se ha vuelto un lugar fascista y delirante. Gane quien gane, que no gane los fascistnantes. Hay mucho discurso facho entre comillas, que si sacamos las comillas se vuelve facho del todo. Que no gane los fascistnantes. Ojo, cuidado, cuidado. Ay, pero no me contestó. ¿Pero quién va a ganar en las próximas elecciones en Uruguay? Pablo Mieres, no. Es nuestro Chile de la política. No, pobre Mieres, no diga eso. Bueno, ¿puede haber una presidenta mujer en Uruguay? Porque eso es algo que yo me pregunto siempre. Es algo que nos preguntamos todos y no lo sabemos. Creo que el uruguayo, la uruguaya no es tan, no es tan, no es tan para tener una mujer. Porque nos tiran para abajo todo el tiempo. En Uruguay no existe el techo de cristal. Existe la clarabochita que el hombre te va abriendo a medida que tú subes y te mira la bombacha si subes de pollera. Uruguay es eso. Oiga, nada. Ay, tiene razón. Pero pará, lo dijo el otro día Mujica, las mujeres están de moda. Ah, lo dijo Mujica, que sabe mucho de moda. Modo, ironía, ruido de mate. Porque no se destaca el Pepe. No sabe de nada. De moda está el TikTok, de moda están las barberías. Las mujeres no somos un artículo. Llame ya, llame ya. ¿Quiere una mujer? ¿Quiere estar a la moda? Dame ya que tenemos una mujer para usted. Llame ya, llame ya. Puede estar a la moda. Tenemos una mujer para usted. Y si quiere estar de moda todo el año, le damos dos mujeres. Una vestida de verano y otra de invierno. Para estar a la moda todo el año. Las mujeres, Mujica. Ah, ah, ruido de mate. Dios mío, la última tengo, Alexa. Y desde ya le agradezco por venir. La verdad que ha sido un placer. El placer ha sido todo mido. Irónico, completamente. Ah, es irónico. Modo, ironía. Qué placer estar en este canal. Dije, voy a la tele y todos dijeron, buenísimo. Es ATV Ciudad. No, oiga. ¿Quiere se pensaba que antes? Oiga. Me gané un Florencio, dijo María Rosa. Y todos hicieron, ah, ah, es para niños. Ah, que hicieron todos. Ah, que valen un poco menos, claro. Bueno, ¿cuál es la comida? Es como que a los dentistas les pasa eso. Cuando dicen, soy doctor en... No, no, no soy doctor, le dicen eso. No soy dentista. Ay, 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 me tenés. ¿Cuál es la comida preferida de los uruguayos? Se emocionó. Esperen, no, les pido un aplauso para Alexa que se emocionó. Estoy emocionada. No es fácil estar en Uruguay. Se emocionó, Alexa. Se emocionó, Alexa. Se emocionó, emocionadísima. Sí. Modo, ironía, puestos. Perdón, reformule la pregunta. Me pregunta, ¿cuál es la comida preferida de los uruguayos? Al uruguayo le gusta mucho comer del tupper, del tupper, del tupper. Comer del tupper en todo. También vive dentro de un tupper. El uruguayo está perdido, está perdido, está perdido. Señora, señora, fuerte el aplauso para Alexa. Chamecha, 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 chamecha. Pero para, Alexa, no, no se me vaya, espere que tengo... Hay algo que vender, no nos olvidemos. El 26 de noviembre, María Rosa Boña, que no es Alexa, y Diego Viñolo, que es Alexo, stand-up de Callejón, mirá lo que es eso. Sábado 26 de noviembre a las 9 de la noche, reservas al 095-574-256. ¿Dónde es esto? En el Callejón, ahí en Soriano, esquinas del mar. Diego Viñolo va a hacer sus mejores chistes y María Rosa, todo lo que Ernesto Muniz le censura, dice, es muy fuerte, es muy fuerte. Me gusta esa actitud. Fuerte el aplauso para Alexa, María Rosa Boña, las que quieran. Nosotros ya venimos, despedimos el programa de hoy en la aldea con Leo Pachela. Ya venimos. Presentó La Neutral en los mejores momentos de tu historia. Presenta La Neutral en los mejores momentos de tu historia. Señoras y señores, tercer y último bloque de La Aldea, y es para mí un placer presentarlo. Me voy a parar para hacerlo. Un placer presentarlo a él. Humorista, actor, conductor de radio, de televisión. Fuerte el aplauso para recibirlo a él, señor Leo Pachela. ¡Vamos, Leo! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué lindo? ¿Cómo andas? Me pisa. Acabo de pisa con la izquierda. Qué fuerte. Te pasan mucho esas cosas, ¿no? De arrancar mal. Desde primero. Pero después se acomoda. No. No, ahí está bien. Adelante, por favor. Muchas gracias. Un placer recibirte. Muchas gracias. A lo largo de la nota, Leo, voy a ir blanqueando algunas cosas. La primera que quiero blanquear... De los dos. Bien. De los dos. La primera que quiero blanquear es que estuve hablando con tu pareja. Yo la conozco mucho antes que vos, igual. ¿En el buen sentido? En el buen sentido, porque me dio mucho insumo para esta nota. Y hay cosas que yo creo que... ¿Viste cuando alguien habla de más? Sí. ¿Para qué contaste esto? No hay necesidad. Te voy a cuidar igual. Gracias. Te voy a cuidar. Y no sé dónde anda Gualdemar. ¿No lo viste ahí detrás de Gualdemar? No, andaba en búsqueda de algo, pero no sé qué. ¿Qué estaría buscando? Capaz que estaba buscando la Copa del Mundo, que me la quedé yo, la Copita del Mundo. Pero bueno. Leo, siempre arrancamos estas entrevistas con... Lo bueno es que me dejaste tranquilo con la introducción. Me gusta generar el ambiente. ¡Gualdem! ¿Qué suena, Pacholo? ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Estás vos? ¡Oh, compañita! Como un chirimbolo. ¿Cómo andas, Gualdem? Me gusta... ¿Sabes que todavía no me acostumbré a verlo vestido con la ropa de Scott? Estoy en modo mundial, ya te dije. En modo mundial. ¿Estás en modo mundial? Sí, sí. ¿En serio? Sí, todo el tiempo libre que tengo. De hecho, hice algo increíble que es jugar un mundial en el Play 2. Peor todavía, ¿no? En el Play 2... ¿Por qué tenés un Play 2? No, porque quedó. Quedó. No sé. No importa. Vamos a hablar de eso. Sí. Yo tengo dos pantallas en mi casa. Dos monitores grandes. En uno está el cable o el Netflix o todo eso. Y en el de arriba, en misma dimensión, está siempre el Play, el fútbol. ¿A la misma vez? A la misma vez siempre están los dos monitores prendidos. Diga. ¿Por qué? ¿Tenés palanca con cable todavía o inalámbrica? No, inalámbrica. ¿La tenés que cargar? Sí, sí, en eso... No, con pil. Sí, pil. Ah, con pil, la con pil. ¿Para que jugás al FIFA en el fútbol? Sí, está. Creo que todavía no, en Uruguay. Ah, es el FIFA. Es el FIFA. En Peñarol está Toni Pacheco, está Sarayeta. ¿Quién forma en Uruguay tú? No, pero lo gracioso es que hay muchos jugadores que están... Sí. Bodín está, Cavani está. Sí, pero tiene 70 y algo. No corre tan rápido. Bueno, ¿cómo ahora? No, no, no. Bueno, estaba tan en modo mundial que me hice el torneo entero, pero no jugando con Uruguay. Jugando cada partido. Catar, unos partidos que eran un embol. Pero vos elegías. Sí, jugaba amistoso. Me puse un fixture de esos que te regalan de papel. Sí. Y empecé todos los partidos. Suecia, no sé qué. Y me jugaba con alguno de los dos y que a veces jugaba... ¿Y cómo elegías ahí? Por ejemplo, el primer partido ahora del mundial, el domingo, la ceremonia inaugural iba a ser Catar-Ecuador, ¿no? Sí. Catar-Ecuador. Con Ecuador. Con Ecuador. Por simpatía. Por simpatía. Y como yo, más o menos en el amistoso, al nivel que juego, si los dos cuadros me cuesta hacer un gol, yo qué sé, está peleado. ¿A qué jugar es? Entonces, las selecciones te la ponen, si juego con Argentina, contra un cuadro medio chuminga, va a andar ahí, me pueden ganar también. ¿Cómo va tu mundial? ¿Terminó tu mundial? Terminó, sí. ¿Quién salió campeón del mundial? No me acuerdo. No, claro, claro. No me acuerdo. ¿Cómo no me acuerdo? ¿Te pusiste a jugar un mundial? Me quedé en cuarto con Uruguay. ¿Llegamos a cuarto? Llegamos a cuarto. No me acuerdo con quién perdimos. El resto quedaste malazo, jugaste malazo el resto. Claro, con Uruguay terminó, viste que no lo mismo. Le pasan las pencas, yo la vez pasada en la penca de trabajo, yo iba primero, hasta que Uruguay perdió y ahí no aposté más. No tenía más resultados. Porque se enojó. Y me enojé y no jugué más, pero me empaqué y perdí que había un viaje a Estados Unidos. No, se perdió. Y me empaqué y no lo dejé porque a mí me pincha, que Uruguay queda afuera, me pincha. Pero pará, nivel de locura, porque a mí me llegó la información de que en este mundial ficticio, aclaremos esto, ¿no? Es un mundial que se armó él, en su casa en un Play 2, estaba todavía en off en la selección uruguaya. Pero ¿quién son los nueve de la selección tuya? No, Suárez. No, Suárez y Cabani están. Suárez y Cabani, por lám, juega. Está de Arrascaeta, está Scotty. Ah, pero hay una banda. ¿Veá está Scotty? Yo tengo. ¿Esta es la de Scotty de 2010? Sí, sí. Es la de Scotty de 2010. Te iba a usar vos y yo me olvidé la ropa, me ven esto. Pará, te hiciste muy... ¿Puede ser que algún festejo de gol incluyera salir hacia el balcón de tu casa, aguentar el gol hacia la calle? Miles. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque vos estás jugando con Uruguay. Pero es mentira. Un campeonato. Pero es como una película. Si no, en algún momento me emociono, lloro. Si no me meto en el partido, hagamos otra cosa. Me pongo cocinar que también lo disfruto. Claro. Esto es. ¿Vos te metes en mi cosa? 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 ¿Estás entendiendo? No, no. Vos te ponés... Estás jugando, ¿verdad? Cero a cero. Sí. Si empatás, ¿qué haces afuera? No sé qué. Unos rebotes, no sé cuánto. Vos apretando el B ahí como un enfermo y la pelota entra. Es imposible, Diego. Imposible que no pegues un grito como que fuera el gol de la final del mundo tuyo. Es imposible. ¿Y tu vecino? ¡No! Mi amor, mi amor. ¿Y tus vecinos? Y los vecinos deben entenderlo. Yo también lo he escuchado varias veces. Claro. Cuando te he gritado gol, pero de otro. Claro. Lo grado es el que lo hace un miércoles 3 de la tarde. ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? ¿Quién está jugando? Ahí me pasa. Yo tengo un vecino que es hincha... ¿Usted fue al Play? No, yo no. Yo no sé jugar al PlayStation. Yo jugaba al Family Gate. Ah, el Lino. Family Gate jugaba. Más sencillo. Sí, sí. Porque yo tengo un vecino de mi barrio que es hincha de todos los cuadros que juegan con la Nacional. Es anti-Nacional. Y grita todos los goles, pero los grita con una euforia. Pero compra cuete y tira cuete. Ahora cuando Nacional quedó afuera de la copa esta a la que jugaron, que le pusieron a Suárez... Ahí va la Sudamericana, agritó los goles de los brasileños y tiró cuete. Compró cuete. Bueno, hay gente que está todo así. A mí me gusta el fútbol. Entonces yo me entero por eso. A mí me gusta el fútbol, pero de verdad me gusta el fútbol. Jugalo. No soy conocedor. Entonces me junto y voy a Portugal, Cristiano Ronaldo, y lo demanda a cagar. Y te dicen, no, es has de Portugal. Pero con el álbum no aprendiendo. El álbum no. No, no, no llegué a tanto. No, pero lo pensé. Y cuando... Pero miro fútbol. Estoy en casa escribiendo, haciendo una cosa, y tengo el play prendido, y Fox, Spock, yo qué sé, uno de esos. Y me miro un partido de, no sé, cualquier cosa que esté pasando... Lo mirá por el rabillo de los jugadores. Y llega un momento que me cuelgo con un cuadro y digo, ojalá... Y cuando hace el gol, no te digo que no grito, como el del play, pero... A ver, pero para mí el Mundial es algo diferente. Cualquiera que haya tenido la suerte de viajar a un Mundial, sabe que, por ejemplo, sobre todo pasa con el país anfitrión. Que, por lo general, el cuadro, por ejemplo, Catar, ahora el cuadro es una parola, nadie importa Catar. Entonces, el Catarí asume otra nacionalidad mientras dura el Mundial. Sí, sí, sí. Entonces, vos tenés Catarí vestido todo de Argentina con la cara pintada blanca, un tatuaje de Maradona, vos decís... Yo no me imagino un uruguayo... ¡Jamás! ...disfrazado de Canadá. Yo qué sé, para gritar los goles de Canadá. No, no, no. No lo hacemos nosotros. Por eso nunca va a organizar el Mundial acá. Puede ser, puede ser, pero te juro que nosotros en Sudáfrica, vos veías a los sudafricanos y se ponían la de Holanda, y vos decís, Holanda, estuvieron en el Aparge como 40 años y te ponés la camiseta de Holanda y un chocho de la vida con la camiseta de Holanda porque para ellos eran como... Mandela estaba vivo en 2010, no. Mandela estaba vivo. Y claro, se murió el toque después de eso. Pero yo estaba prohibido sacarle foto, como a Luis Miguel, pero foto con flash, porque tenía la vista muy sencilla. Sí, pero es rapidísimo el tipo, ¿no lo ve? ¿Qué tiene que ver? Se le pone al lado y foto. Ah, no, flash. Ay, Dios mío. Leo, arrancamos distinta esta entrevista, pero por lo general tenemos un test de personalidad. Hola. ¿Hiciste alguna vez? Creo que no. Pachera tiene buena personalidad. ¿Cuál es? No sé. Son preguntas. Es que tenés que dibujarlo del piso. Claro, viste que dibujar un árbol. Ah, yo le meto humo a todo porque ya sé el truco de que si hay una chimenea con humo es que está todo bien. ¿En serio? No, no sabía. Esa es buena. Ya ahora hago un árbol con chimenea con humo. No, 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 no. Así como lo ve, Pachela era mi creativo. ¿Cómo así como lo ve? ¿Qué tiene? Así como lo ve, que juega al play, que tiene los aritos gitanos y todo, era mi creativo. Son nuevos los aritos. Son nuevos y que gracias a acá lo pude usar porque en los otros canales como te meten la vincha, te dicen sacarte. Y yo no me acordaba, hace muchos años que no usaba aritos. Y ahora cuando fui a grabar un par de veces y fui a una nota de otro programa que también usaba vincha y todos me dijeron que me sacaran de las caravanas. Qué pesado. Y en un momento le pregunté, ya la tercera, le digo, ¿y las mujeres cómo hacen? Como diciendo, porque le decían, el ruido, el ruido. Me dice, tenemos el mismo problema con las mujeres, no se quieren sacar el coste. Y bueno. Nunca había observado si las mujeres no tienen aritos. De un lado capaz que se lo sacan. Capaz de un lado. Voy a mirar a Blanca Rodríguez. Estos son preguntas. Acá pude entrar. Está bien. Estos son preguntas para que la gente te conozca un poco más. Ah, qué lástima. Qué lástima. Sexto piso, lo entendés, ya hay un piso entero que es de personalidad. Mirá, es raro, pero no lo conozcas. ¿Dónde va a buscar los premios de carnaval? Al lado, al lado. ¿Dónde ha cobrado el premio carnaval usted? ¿En la intendencia o en la EPU? ¿Quién le da la plata a usted? ¿En la intendencia? Depende. El desfile creo que en la intendencia. ¿Y ahora que ganaron con los Chobis? ¿Quién lo paga eso? ¿En la intendencia? Por eso. El desfile en la intendencia y el premio de carnaval en la... No, para que no se afanen con la próxima. No, no cuente. Claro, no hay que decirle. ¿Y qué hace EPU? ¿Qué pone EPU? ¿Cómo que pone EPU? Cosas. Si la intendencia le da la plata. Sí, yo no sé, bueno, cosas. Yo no entiendo nada. Le da la plata a la intendencia. Sí. Organiza, organiza. El teatro velón a la intendencia. Pero organiza la EPU. Y no lo puede pasar ni por la tele ni le... El señor Esper y otro. Y organiza. ¿Qué desastre la intendencia? No importa. ¿Qué desastre la intendencia? ¿Cómo se pide? La primera pregunta es, ¿cómo se pide una hamburguesa en un carrito? ¿Cómo se pide una hamburguesa? Si no vale repreguntas. Es que la pregunta es, ¿cómo se pide una hamburguesa en un carrito? Una hamburguesa que tenga queso, panceta y... Y lo que siga. La completa. ¿Ustedes la hacen con tomate y coso? La completa, el carrito. La común, pero con panceta y queso. Eso, el ponerle panceta y queso, ¿transforma la común en completa? No lo sé. Pero si capaz que venía solo con queso. Bueno, agregale la panceta, cobrámela, ¿cuánto vale? No me llame una panceta. No, no, no. Pero entonces, te la estoy pidiendo en una buena. Ponele panceta. Se la pide de pesado la hamburguesa en un carrito. ¿Por qué al señor sí, a mí no? Claro. Mi plata no vale. Esperá, ¿le ponés choclo? No, no más chanchadas. No le pongo... En otra época sí, onda para llenarme eso. ¿Llegaste a pedir una con todo? Sí, sí, claro. ¿En serio? Cuando pasás hambre, hambre de verdad... ¿Te cae mal? ¿Con todo te cae mal? No, te cae bien. Estás muerto de hambre. Comés, te ponen dos bizcochos delante y te lo comés. No importa nada. Qué lindo, ¿eh? Sí, esa es la que morfás por comer. No importa el pan. Hay veces que comés para que sacás el pan y no tenés hambre. Tenés ganas de comer tu pancho ahí. Te gusta. ¿En qué gastaste tu primer sueldo? No me acuerdo, me jodan. Me lo gasté, no sé, me sobró. No me compré nada. Vivía con mis viejos, no... Me acuerdo... O sea, esperaba tu inspirador. No, no. Me acuerdo que hubo un cambio, claramente, porque pasé a ser rico. Yo vivía con mis padres. Les pedía plata a ellos para salir a bailar. Empecé a trabajar y empecé a cobrar plata que no me daba el tiempo para gastarla. Qué lindo. Fueron unos meses hasta que uno se empieza a generar esos gastos y alguien tomé a ella y decía, porque la vida es una mierda. Papá, me da plata para salir a ver. Mirá cómo funciona el capitalismo, ¿eh? Esto fue una explicación breve de cómo funciona el capitalismo. Pero bueno, claro, viste, él no gastaba y de repente rico. Y a los dos meses entró en el sistema y quedó pelado. Empezó con la calesita, los préstamos. Necesita más cosas. ¿Qué opinás? Guarda porque vas a opinar de gente ahora. Ah, la. ¿Bien? ¿Qué opinás? Para mí no son gente, pero igual. ¿Qué opinás de las personas que dejan los bordes de la pizza? No, no se rían. Porque para mí es gente que tiene un problema. Bordiza. Lo mismo con los que le sacan el pan al pancho. No tienen hambre. Si tienen hambre, el borde se come. Claro, porque hay gente que sistemáticamente... Vos me decís, bueno, vino quemado el borde. No, ¿eh? ¿Para qué? No, 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 no. Pero hay gente que sistemáticamente no resiste comer el borde de la pizza. Yo digo, vos me vas a echar ahora, pero yo lo haría. Si voy a comer una pizza con muzarella, no tengo mucha hambre, me como lo más rico. La muzarella con el cosa y cuando llego el borde, dejo el borde. Ahora, si tengo hambre y que voy a almorzar una porción de pizza, me como el repasador. Está bien. Bueno, guarda con esta. ¿Tu vicio más caro? Sí, cigarro. ¿Sí? Sí, salado. ¿Cuánto está? ¿205 pesos por día? Calcularé una caja por día. Si me hubieran hecho 40, un montón de plata. Pila de plata. Bueno, bien. ¿Tu objeto más querido? Mi objeto más querido. El Play Doh debe ser. ¿Cómo el Play Doh? Ya es una antigüedad, ¿no? Sí. No, bueno, pero el Play Doh es una de las cosas que extrañé. Después de viajar, estar 15 días afuera disfrutando y todo, cuando volvía, pensaba en ese momento de que voy a jugar al Play. Aparte, el celular. 15 días afuera, uno dice, extrañás a mi familia. No, no, no. A mi madre la vi la otra semana. Sí. No es un caso. Porque es para decir, ponele, te echan, te peleás con tu pareja y te vas de tu casa. Porque siempre te vas vos, nunca te... Por más que la casa sea tuya, te vas vos. Sí, sí. Y lo primero que agarrás es Play. Play, claro. Play bajo el brazo. Y después ves la ropa que te llevás. Después ves la ropa que te llevás el Play. La última. Ahora tengo un celular porque tiene muchas cosas. El coso de notas ese. Ah, ¿usás eso? Tengo notas mías se llama. ¿Cómo se llama el tuyo? No, notas. Se llama recordar. ¿Recordar? Sí. Bueno, ahí tengo muchas cosas que son pedazos de espectáculos. Para los chobis, para más angóticas. Tal idea para tal cosa. O en la cortita, la culpa de Colón tenemos que hablar de no sé qué miércoles. Y viste que te acordás de las cosas en el baño. No se puede nombrar la culpa de Colón. Ah, no. Porque somos competencia. Un beso a Conrado. Te quiero mandar un beso a Conrado por Galini. Un beso a ver a la cortita. Un crack, gracias. A mí me gusta Danilo Germán. Germán que agotó una ante la arena. Divino Germán. Un fenómeno. Ah, me hace reír. Es muy gracioso. ¿Y Pachela cuando hace el momento de Pachela? Yo lo miro todos los viernes. No, ¿cómo? No, porque nosotros salimos antes. No, no, yo pongo entonces temprano y lo dejo a él. La última, te puedo dar a elegir una de emoción o una de no emoción. De no emoción. Si fueras un fiambre, ¿cuál serías? La mortadela. ¿Por qué? Porque es rica y barata. Es la definición de Pachela, me nota mucho. Soy rico y barato. Bueno, Diego, vamos a meternos a charlar un poco. Gualdemar, ¿usted va a hacer los usos al final? Sí, yo lo hago. Quedó tiritando ahí. No, es una robada casi, Gualdemar. Bueno, tengo muchas cosas sobre vos, Leo, que me gustaría compartir con la gente. La primera es que, como dice Gualdemar, así como lo ven, estudiaste clown, estudiaste pantomima y laburaste mucho tiempo de mimo. Sí, se ha dado. ¿Qué es laburar de mimo? Y hacía estatua viviente en fiestas, pero abundante. ¿Sabés que hay gente que odia a los mimos? Sí, obvio. Hay incluso hasta el nombre de una fobia hacia el mimo. Yo sabía que los yanquis, por la serie, por los dibujitos, por los Simpsons, por todas esas... Hay como una cosa de que siempre al mimo como que lo maltratan. Pero yo conocí la pantomima por los compañeros de mi monarca, el topo y... Ah, el nombre es divino. No, mi monarca, genial. Yo pensé que hacer de mimo era tipo, te parabas al lado y estabas... Acariciado. ¿Qué haces? ¿Más el mimo a mí? Lo mismo. Me espeló, ¿no? Entonces, ellos hacían pantomima en escenario. Hacían en un escenario, como el teatro, varias escenas y es desopilante. Es difícil de pantomima. El humor, el humor, claro, técnicamente son brillantes, pero aparte el humor así, en silencio, es como que te queda claro que pensamos lo mismo en ese momento. El público es lo que están haciendo. Nos dimos cuenta de lo mismo y nos reímos. Es como una rueda diferente. Y es un arte muy antiguo, el culo también, la pantomima. Sí, claro, yo no me acuerdo bien cómo era movida, pero sé que... Vos no estabas, tampoco te echan las culpas. Claro, yo lo estudié después, claro. Yo creo que arranca del payaso Moralito que se olvidó la letra y quedó ahí. Gualdemar, clase 1 de mimo. ¿Cuál sería? Para mí la de la cuerda. La de sinchar la cuerda. La cuerda. No está mal esa, ¿eh? A mí me gusta la de quedar atrapado en la caja invisible. En la caja, claro. O sea, me da como desesperación. Me pongo en el lugar del mimo y digo, qué jodido, ¿no? El que ganó con los chobis y que hacía que estaba muerto en el caballo, ese es pantomima, ¿no? El pincho tiene... ¿Eso es pantomima? Sí. ¿Qué es eso? No sé, no. Sí, está actuando en una acción, no sé. No quiero que diga cosas que usted quiere que diga. Pará. Pero lo que pasa es que tiene una diferencia muy grande. Eso de hacer una escena a después trasladarlo a la calle y a las fiestas. Te contrataban mucho en fiestas así media concheta para que los dos mismos estuvieran en la puerta y recibieran a la gente, cosas, lo regalás una vez, cosas, le tomás el pelo a otro, no sé qué. Y claro, y pasa eso. Hay gente que te empieza a caminar así porque se siente en coma, no sé qué. Vuelve a intentar bajar. Y después, una que hice zarpado, empecé a laburar como mismo en las escuelas, en la puerta de las escuelas, volantes de fiestas infantiles. Volantes Invisibles. Metí a cuatro o cinco escuelas ahí en Positos. Eso es peligroso. Es peligrosísimo. Y más las escuelas que tienen, escuelas más grandes, adolescentes. Quinto, sexto liceo. No, no, los volantes. Ahí tenías que dar volantes invisibles, tipo. ¿Cómo volantes invisibles? Y iban todos con aquel lado, viste. Pero yo leí tal dirección, dice otro. ¿Estudiaste ballet? no me acuerdo si era un mes nos hicieron todo usaste conchero no llegué a tanto y que es lo que dijo Richetto porque ya tuvimos dos bailarines de ballet consecutivos, Pachelle y Richetto porque le preguntamos por el tema del nunca viste los bailarines, los varones fuiste a ver ballet una vez bueno, viste lo que es eso y le preguntamos, se sonrojó obviamente pero parece que es los saltos imaginate entonces eso tiene que estar todo como unido tiene una huevera huevera conchero pero sin la parte de como no, aprende yo venía pensando que no me iba a llevar nada y mira, te comiste una pataflera es verdad, una pataflera que más puedo pedir ahora vamos a hablar un poquito de carnaval con Leo pero un par de detalles de la personalidad de Leo que me encantaría compartir primero, tenés una memoria de mierda sí ¿no? está bueno decirlo para un actor de ser fantástico así es Fernando nos contaron que a veces tus seres queridos por ejemplo se enteran por la tele de algunas cosas que vos pensaste que le habías contado pero nunca se las habías contado sí, sí, sí está buenísimo eso yo sí me la daba dos por tres meses así ah mirá vas a salir ¿algo con la gran muñeca? pero si yo te conté no te dije no me dijiste después un superpoder de Pachela esto está buenísimo creo que hay mucha gente que te lo va a envidiar dormís en cualquier lado salado a ver, dormite parado incluso claro, en posiciones hasta ridículas me han dicho que si vos quedaste todo y te dormís sí, sí ¿cómo parado? ¿en dónde dormiste parado? en el bondi pero cuando iba a trabajar de verdad a la barraca iba dormido para por sí en el 103 aparte ahí en el raíz jugando al rol yo dirigía jugábamos muy precario todo el juego es un juego como de actuación y lado y cosas y yo dirigiendo me dormía era el coama de las cuatro de la mañana me dormía diciendo el enano corre y me dormía ahí y los chiquilines se enojaban y me apagaban y se iban a la mierda y yo me despertaba ahí en el living me dormía dando un beso ¿en serio? no, no, no ¿cómo te vas a dormir dando un beso? lo juro el perudo que tendría sí bueno, ojo también no, claramente ¿con tu actual pareja? sí, sí, sí ¿en serio? sí, sí eso es causal de separación bueno ¿cómo te vas a dormir? ya no se ves al mar ya no se ves al mar ¿cómo? yo abro los ojos y te veo que me está rongando no, es que a veces me vence el sueño y me vence el sueño y me caigo bueno, te dormís cuando el pey sí, obvio el bicho cuando jugábamos al play así y yo me decía este yo cuando veo que el macaquito empieza a ser así y a correr por todos lados y se durmió el pacho y te miro mi padre también eso se duerme y nos dormimos bueno, es una linda habilidad después quiero que lo miren bien, Pachelo porque te voy a decir algo y espero que lo recuerdes sos talle M de remera esa fue y 42 de pantalón no me parece que tenés un problema con el tema de ir a comprar ropa problemón pero es claro sos talle M pero cuando estoy ahí pienso que no sé qué pienso pero pienso que no y me parece que o que es muy grande la M o al revés o que es muy chica y me compro un talle más de la otra pero pinzada como la es pinzada o sea, chica o sea, tenés muchas remeras chicas y muchas remeras grandes pocas pero es que claro y más cuando estoy mal cuando estoy gordo que por ejemplo el saco me queda bien de acá de acá pero no me prende entonces pido un talle más grande pero si pido un talle más grande me quedan cosas así la culpa no es Pachelo porque a mí yo voy a hacer una denuncia a ver, adelante voy a aprovechar porque viste que te dicen de esta marca la M no sé qué porque no son todas las M iguales todas las L iguales todas las S iguales pero es que era el plan claro y los campeones dicen no, estos son 39 o más grande entonces son como 42 pero entonces no me digan que son 39 son 42 o el medio talle que el medio talle me mataba 9 y medio ese 9 y medio no es como la carne o aprieto el pie o lo de que sea más fácil para comprar y la ropa importada de Asia para los que somos grandotes es peor porque a mí me pasó de comprar en un país asiático de memoria fui a comprar una camisa XL divino voy la saco de la cuestión cuando me la pongo me quedo tipo acá o sea los botones estaban como a 20 centímetros uno del otro y era XL pero el XL era un chino que el chino XL es más chico nosotros como que somos un poquito más corporales por eso es que están así por qué están leyendo ahí las etiquetas son chino esto es el XL se han ido a las preguntas después me han dicho algo que a mí me lo han hecho y me ha dolido mucho que es que te pellizquen finito no, eso me duele a mí es lo que más me duele a mí me dijeron que es lo que más te duele que me pellizquen finito ¿qué duele eso? te cuesta detectar tenés un problema ahí detectar cuando la ropa ya está para tirar o sea como que te vino roto el cosito ese y te han tirado ropa sin consultar ¿por qué no me puse a charlar con Jessy? venía acá ni discutía con ella terapia pareja bueno oiga me está echando en cara todo mira, tiene pantalón todo roto no, no pero yo se usa así no, sí no, es que hay ropa que no que me parece tengo una remera de Batman que el Batman está todo roto así todo pero ahora la están haciendo como con el Batman roto está buena yo la he visto sí, claro te la he visto puesta como 60 veces claro desde que la tenía sana se la he puesto me cuesta mucho mucho no sé aparte tienen tu energía la ropa no es solamente y ya sabés que te queda bien ya está ya estoy como estoy contento dejámela tener ropa que te va a poder es tipo yo me tengo una campera de Jin yo me pongo una campera de Jin y no sabés lo que soy me siento seguro con el mundo camino bien yo voy a la feria con la campera de Jin y al revés todo lo contrario para los que trabajamos en televisión a veces pasa que haces un programa que es todos los días o lo que sea y te enterás de la ropa que te vas a poner cuando llegás hoy te pones esto y te ves y estás como desnudo así no puedo salir este no soy yo este no soy yo si salís todo timidito porque si la gente me pero bueno Leo sabés que vamos a segunda cosa blanquear Leo muy generosamente nos vino a acompañar hoy pero no era el invitado de esta semana lo vamos a blanquear fue un pedido con un favor en el último momento porque el invitado de la semana era el profe Ricardo Piñeruba que no pudo venir yo no voy a programas de otros canales dijo no pero él es de nuestros canales bueno pero esas fueron las cosas nos metió y nos pareció raro que tiene que decir si no quiere venir no venga le dijimos no está bien no voy primero agradecerte muchísimo Leo pero yo ya tenía muchas preguntas escritas para el profe Piñeruba entonces como me da cosa desperdiciar laburo claro claro no sé si a vos te jodería es una pena desaprovechar con lo que cuesta porque vos son tres preguntas o sea no es que se te ocurra la pregunta así constantemente no está bien hay que aprovechar teníamos un homenaje al profe en video nos pareció un exceso mostrártelo hablemos de tu exilio hablemos de tu exilio en la época de la dictadura no pero él no se fue exiliado pero eran las cosas que yo tenía pensado para el profe claro porque él también tenía a su vez cosas pero yo te puedo hacer yo le puedo decir que tengo un hijo que es un pelotudo ese tipo esa era una de las preguntas no la puse por respeto pero bueno no te voy a hacer tres preguntas que le hubiera hecho al profe si no te enoja contestarla no por favor te pido que me des el once ideal de Uruguay para el partido debut si bien no porque estamos en modo mundial yo al profe lo iba a traer para hablar de mundial pero ahora que encontré el oye sidi le pregunto todo te van a dar las copas para que oye sidi ¿cuál es Uruguay para el mundial? hay que salir el Uruguay se enfrenta a la Corea del Sur en la primera fase de grupos el 24 de noviembre de 2022 a las 10 am no con quien con quien la oncena oye sidi la oncena obscena bueno después llama a Diego se enfrenta a la Corea del Sur a la Corea del Sur no me estás diciendo lo mismo cortá sidi pero aparte para sidi ¿cómo es eso? te habla el celé por una cochina ¿en serio? yo lo voy a usar para la culpa oye sidi cuenta un chiste te voy a contar uno de niños un libro de historia se encuentra a su amigo el libro de matemáticas y le pregunta ¿y esa cara tan triste? y el libro de matemáticas responde es que tengo muchos problemas ¡excelente! ¡excelente! voy a perder el laburo por esto ¿cómo se den cuenta lo económico? lo pueden mandar para la radio oye sidi decirle que voy a decir en la radio hoy y te dice las cosas que ves es bueno tengo un pila de cosas de carnaval gualdemar ahora el final va a hacer algo también tengo para mostrarte cosas voy a hacer tipo una parodia ahora ¿va a hacer una parodia? 35 minutos es sobre la vida tengo un pila de cosas bueno así como lo ven me gusta tres veces figura máxima de carnaval gracias no esa es la que me cuento pero bueno está bien grosso ¿no? ¿te da vergüenza decirlo? no no me re gusta fue como cuatro años seguidos son menciones zarpadas es zarpado yo estoy re compado con eso me encanta porque el nombre es un pozo no lo digo yo porque queda feo no lo digo yo hola soy Leonardo Pachela tres veces figura máxima de carnaval queda 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 debe haber alguno que se presente que se presente debe haber alguno que se presente hola fulanito fui figura máxima de carnaval pasa que después y el otro premio es un Florencio para niños ta se terminó bueno oiga pero y un Florencio para niños bueno ¿te dan algún descuento en el shopping o algo por eso? no nada ¿no? ¿en la feria? no pero franquecito gratis de tener él por vida va algo más franquecito sí o entras gratis al teatro verano no pero es la chapa no te dan nada claro te lo hacés ver silla en el desfile no yo pensaba que te daba poderes tipo bueno hoy se suspende ah bueno soy el cosa la figura máxima de carnaval hoy claro digo momo y después vengo yo o sea momo sapien hace dos veces la actuación y lo veo nosotros nosotros vamos a última claro claro para nombrar a momo sapien momo sapien en 92 fue mojón en tu vida sí ¿qué parodias hacían ese año? hacían en el el nombre de la rosa claro y idiota Jones y la última guarangada qué lindo nombre de película picaresca los 90 tuvieron sus cosas malas cosas muy buenas aparte lo que hicieron con idiota Jones era como que fuera la película pero escénicamente entonces tenían los subtítulos en parte donde los alemanes hablaban hacían la típica que en esa época no era tan conocida la de hablar mucho y poner poco todos esos juegos recursos humorísticos pero también puesto ¿se lo dijiste a Rubino alguna vez? sí claro mil veces cuando lo veo Rubino y los chobis tienen la pila de humor tipo la pistola es nueva hacen chiste arriba del chiste te veo el loco es la característica también medio choto un humor medio chiste pero hacen los metachistes los metachistes claro este año los chobis hacen su camino sin pachela este año yo estoy ahí la idea es salir vamos a ver cómo llego si llego vas a llegar pero quiero salir pero es que después de verdad a veces el año pasado era yo lo veía llegar a Germán a grabar bueno yo los veía los chiquilines iba marcaba hacíamos la puesta y se iban a hacer dos tres tablados y yo ya estaba muerto y decía pobrecito se van recién a trabajar estaba muerto y tengo cosas de salud y vos te vas por la playa tranquilo voy a intentar lo mejor de no sacar no al hay que ir a la playa ayer estuviste en el movie presentado en unipersonal estuvo espectacular los viernes en el teatro notariado tenemos la obra que sale mal y el secuestro viernes y sábado las dos obras hermosas disfrutas muchísimo el teatro muchísimo y esas obras cuarta temporada con los monis cuarta temporada del secuestro es una obra re graciosa española está muy bien escrita son esas yo cuando la leí dije es imposible fallar imposible imposible porque están las situaciones dadas de una forma que funciona entonces ya es la cuarta temporada y bajamos agotando estamos feliz porque es algo que te encanta hacer que sabes que funciona y que funciona porque nunca coincide todo en general funciona comercialmente a veces está buena o a veces viene la gente y no está tan copada bueno y la otra obra tiene una cosita muy chovi que es que es un elenco que intenta hacer una obra se llama la obra que sale mal la de los viernes que es un elenco que quiere hacer un asesinato en la mansión Habersham una historia de detective y cosas pero le sale mal la obra entonces desde el principio se le rompe un vaso y ese vaso en otra parte no se que y empiezan a ver cosas que absolutamente todo le sale mal viernes y sábado es inglesa la obra pueden ir a ver cualquiera las dos se van a divertir muchísimo con Leo para cerrar me están diciendo tenemos poco tiempo pero Gualdemar tiene esta tarjeta hace mucho que no la usamos yo tengo una tarjeta acá y vos vas a tener que elegir una y lo que salga vas a tener que por ejemplo un beso de Diego cuando se pintan los labios tengo un pintalabio acá se pinta el labio y te dejo un beso a Justin Prieto a Justin Prieto le dio la boca agarrar tu teléfono nuevo y buscar el contacto más zarpado que hay y mandarle un mensaje la verdad fotocopia la cédula no porque seguro no tenés cédula charla con el control de la caca no muy largo ¿cuál? a ojo seco hablar del ojo seco y esta es la mejor de todas estoy deseando que salga tenés 30 segundos o un minuto para hablar mal de la intendencia en el canal de la intendencia pulsiada China con Diego así que yo te voy a elegir una adelante revuelva igual te marquen que no le voy a elegir una y voy a elegir la que quiera ay no ¿cuál salió? hablar mal de la intendencia ¡ah! ¡cadere! es la primera vez que salga aprovechalo aprovechalo porque pongan ahí un segundo esto es tremendo superpoder si te molesta el contenedor la feria tu barrio la parada del ónimo que te la corran sé que tener la parada del ónimo esto es bueno por eso y hablá peste en intendencia sacate las ganas hablá peste los chanchos estos que me pusieron la multa lo que quiera lo que quiera puede hablar mal de la intendencia que estamos libres 30 segundos en el canal de la intendencia nunca nadie lo hizo esto siempre se achica la primera persona que puede hacer hablá mal de la intendencia 30 segundos para hablar mal de la intendencia con Leo Pachela ¡ahora! en primer lugar tendría que haber más peatonal en la rambla eso de ponerlo un día nacional ¡bien, amigo! en segundo lugar ¿a quién se le ocurre poner una peatonal en la rambla? no podemos estacionar los que queremos ir ahí no podemos es un desastre las dos cosas un desastre después de pintar todo de verde una mierda de verde ¿por qué? amarillo y negro ¿qué tenía? ¿cómo amarillo y negro? ¿qué tenía la palabra amarillo y negro? ni que fuera un croma la ciudad que después entró de verde después feria del libro no es mucho son largos los libros una feria tiempo, tiempo, tiempo gran fuerte el aplauso que rara ¿cómo te censuraron Leo? llegamos al final voy a parar para saludarte Leo un placer que hayas venido muchas gracias por la invitación de verdad y les recomiendo que miren la culpa de color no la terminamos con nosotros van a dar la culpa de color un beso grande a todo el elenco que cambie porque está chaucha en la ciudad después solamente queda mal era la felix era un madrio todo la culpa de color bueno éxito Leo te queremos ver el carnaval muchas gracias por venir te queremos ver el teatro yo te quedo en la playa en la playa no podemos invitar a más nadie se llenó el teatro así que no podemos invitar a más nadie para el último programa pero bueno lo van a ver vamos a salir en vivo el viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche desde acá desde el artesano para despedir esta temporada fuerte el aplauso para Leo Pachela muchas gracias nosotros nos vemos Gualdemar muchas gracias ¿quieres darle besa a Pachela? déle besa Pachela me llevo la no, así no qué horror chau, chau, chau 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 di una estate italiana e negli olqui tuoi gloria di vincere una estate un'avventura in più